Bueno, pues muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio al evento, una mirada nacional de la compra pública innovadora, casos de éxito, lecciones aprendidas y barreras para su implementación. Primero que todo me presento, mi nombre es María Alejandra, yo soy gerente de Innovación Abierta en Connect y queremos, pues primero agradecerles, sabemos el tema del paro, la mañana, todo. Entonces, mil gracias por estar acá, por darnos este espacio de su tiempo, contarles que este evento se enmarca en el proyecto de consultoría para el fortalecimiento del mecanismo de compra pública innovadora en el país. Esta es una iniciativa que forma parte del programa Colombia Más Competitiva, que representa un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Nacional y la Embajada de Suiza en Colombia, es facilitado por Swiss Contact y cuenta con la colaboración de diferentes entidades, como el Departamento Nacional de Planeación, Impulsa, Colombia Compra Eficiente y nosotros desde Connect. Entonces, a lo largo de este evento, exploraremos diferentes perspectivas que les ayudarán a ustedes y a nosotros también desde este lado a entender cómo la compra pública innovadora puede ser un instrumento para fomentar la innovación en nuestro país desde las entidades públicas. De verdad que les agradecemos su presencia y la participación en este espacio y yo quiero comenzar preguntando ¿Quiénes de acá han escuchado el concepto de compra pública innovadora? Levanten la mano. Súper. Entonces, la idea es que los que conocemos podamos como refinar esos conceptos y los que no, nos quede súper claro. Entonces, ese es el reto del día de hoy. Entonces, para comenzar, invitamos a Claudia Sepúlveda, subdirectora de Swiss Contact y coordinadora general del programa Colombia Más Competitiva. Claudia es administradora de empresas con máster en negocios enfocada en negocios internacionales, es bilingüe, tiene amplia experiencia en formulación e implementación de políticas públicas de desarrollo empresarial, emprendimiento e innovación, así como en gestión de estrategias de desarrollo productivo regional y de articulación público-privada para el desarrollo económico sostenible e inclusivo. Mil gracias, Claudia, y adelante. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Gracias, María Alejandra, por la introducción al evento y a mi persona. Contarles rápidamente un poco del contexto de este proyecto. Nosotros en el programa Colombia Más Competitiva tenemos ya ocho años trabajando en el país. Nuestro objetivo un poco es ayudar a todo este ecosistema del desarrollo productivo en Colombia a generar unas políticas públicas que permitan fortalecer la competitividad y para esto la innovación es un instrumento básico para lograr no solo el desarrollo empresarial, sino también un poco mejorar la competitividad de nuestro país. El tema de compra pública innovadora para nosotros es un tema bien relevante y llevamos ya cerca de un año con Connect, con el DNP y con los demás socios aliados del proyecto, entendiendo qué ha pasado, por qué llevamos tantos años dándole vueltas a este tema de la compra pública innovadora y no logramos salir del mismo círculo vicioso en el que estamos. Hemos estado ya durante varios meses escuchando a diferentes actores a nivel nacional, entendiendo un poco cómo las percepciones, el mismo tema de la definición, de cómo se entiende, de cómo lo perciben desde los diferentes actores que intervienen en la compra pública innovadora, a ver si logramos entender un poco cómo podríamos nosotros no unificar, pero sí estandarizar o lograr un entendimiento común en torno a la compra pública innovadora que permita que este instrumento finalmente se dispare y tenga una dinámica mucho más activa en el país y pueda efectivamente cumplir su misión de ser un instrumento de fomento para el desarrollo empresarial, para el desarrollo productivo y en últimas para el mejoramiento de la competitividad. Esta conferencia de hoy es una serie de eventos que hemos venido haciendo donde queremos también compartir con muchos de ustedes y con muchos de los que están interesados en aprender más del tema de compra pública innovadora sobre experiencias y sobre percepciones desde diferentes puntos de vista que nos ayuden a llegar a esa gran conclusión que queremos de por dónde debemos seguir, cuál es ese camino, cuáles son las barreras que encontramos y cómo podemos de alguna manera ir resolviendo algo de esto para impulsar la compra pública innovadora en Colombia. Yo creo que eso en términos muy generales, muchísimas gracias por participar y espero que sea muy fructífera la sesión para todos ustedes y también para el proyecto que ya en un futuro les estaremos contando un poco de los resultados de lo que aquí y de lo que en estos meses de trabajo vayamos desarrollando. Muchas gracias. Claudia, muchísimas gracias a ti. Y ahora le damos la palabra a Salim Chalela, director de Innovación y Desarrollo Empresarial del Departamento Nacional de Planeación. Salim es internacionalista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, magíster en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana y doctor en Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Salim se ha desempeñado como profesor, investigador, así como vicerector de Investigaciones de la Universidad Autónoma Latinoamericana, director académico de la Universidad del Rosario y actualmente es el director de Ciencia, Tecnología e Innovación y director encargado de Innovación y Desarrollo Empresarial del Departamento Nacional de Planeación. Salim, bienvenido, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y muy buenos días. Para mí es muy conmovedor estar aquí en la Universidad del Rosario donde pude compartir muchos espacios con muchos colegas y volver a hablar de compra pública pues es bastante motivante. Primero agradecerles, Claudia, por todo el apoyo que desde Colombia más competitiva han dado a este proyecto, a Gabriel desde la Embajada Suiza, a CONED por todo el apoyo en esta consultoría y por supuesto al equipo del DNP, Laura, Cristian, Indy, Angie en su momento que han sido determinantes en este proceso. Ah, bueno, ahí estás. Yo creo que es importante dejar como varios mensajes aquí. Uno, es los grandes retos que tenemos en el país para hacer compras públicas de bienes y servicios innovadores. Y ahí hay grandes desafíos porque como lo ha mostrado la consultoría y como lo ha mostrado diferentes ejercicios, hay problemas conceptuales, hay problemas, parece ser, falta de claridad normativa y hay falta de confianza en los procesos. Sabemos que la investigación, el desarrollo y la innovación son actividades que tienen un grado de incertidumbre bastante alto. Puedes dar un resultado, puede que no. Y eso ha generado gran confusión y ha generado riesgos que hacen difícil el proceso para tomar decisión a una entidad pública, sabiendo cómo operan las entidades de control, adentrarse en un proceso de compra pública. Entonces, en primer lugar, pues tenemos que abordar la necesidad de entender los riesgos que implica desarrollar bienes y servicios innovadores, considerando la incertidumbre que se genera al abordar este tipo de actividades de I+, D+, I. Lo segundo tiene que ver con cómo desde el DNP tenemos que impulsar políticas, impulsar instrumentos de política y buscar los incentivos adecuados para que puedan implementarse este tipo de prácticas en el país. Hoy estamos viendo cómo la mayoría de los estados, la mayoría de los gobiernos en diferentes lugares, el uso de la tecnología, por ejemplo, se está volviendo común y eso abre las puertas a la transformación hacia prácticas mucho más innovadoras de gestión pública, de actividades públicas y demás. Y para ello, el rol del DNP sigue siendo determinante y es fundamental a la hora de pensar la compra pública innovadora. Y precisamente por eso, desde el DNP, con impulsa, con el apoyo que estamos teniendo en esta consultoría, pues nos estamos adentrando en la necesidad de identificar dónde y cómo diseñar los mejores instrumentos y los mejores incentivos para motivar la compra pública innovadora. Y lo tercero, tiene que ver con entender el por qué en Colombia, a pesar de que existe un marco normativo y unos procedimientos hace más de 10 años, pues los casos siguen siendo muy pocos. Ha sido muy poco efectivo la implementación de la compra pública innovadora. Y yo creo que eso es parte del proceso que tenemos que adentrarnos y del cual nos hemos adentrado en esta consultoría. La falta de concepciones claras o diversas, de hecho, en la denominación compra pública innovadora, compra pública para la innovación, es un gran reto. El gran reto de entender qué es la innovación, la innovación a veces parece una palabra, perdonen el término promiscua, todo el mundo es innovador, todo el mundo hace innovación, todo el mundo se siente innovador, hemos entrado en una lógica quizás light, de una cultura donde todos hacemos un pequeño ajuste en un proceso, procedimiento y ya tenemos una gran innovación y creo que eso ha desviado o ha desvirtuado el alcance de lo que la innovación realmente implica en servicios, en procesos, en la producción de bienes y demás. ahí es donde tenemos que plantear una mirada mucho más detallada para que, como lo decía Claudia, más allá de estandarizar, es que tengamos una concepción clara, una concepción común de qué es la innovación, qué es la compra pública innovadora y cómo las políticas, los procesos y los instrumentos que impulsamos realmente nos van a permitir avanzar y no quedarnos estancados en una muy buena normativa, en unos muy buenos procesos a nivel estatal, pero sin una implementación clara de las entidades. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por participar, muchas gracias a los invitados externos que nos van a compartir también las experiencias desde diferentes lugares del mundo y esperemos que este sea un espacio de aprendizaje para todos los que estamos aquí. Gracias. Salim, muchas gracias a ti y nos quedamos con ese concepto de la innovación que seguramente a todos nos ha dado la vuelta en la cabeza. Listo, ahora entonces tengo el gusto de presentar a Carlos Sepúlveda, director del Centro de Equidad e Inclusión de la Universidad del Rosario, Carlos tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Boston, ha ocupado cargos como subdirector y director del Departamento Nacional de Estadística de Colombia, miembro de la Comisión para la Medición de la Pobreza, el Mercado Laboral y Desigualdad de Colombia, líder general de la Mesa de Expertos sobre la Estratificación Socioeconómica y como coordinador territorial del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Es autor de varios libros académicos sobre la estratificación socioeconómica e incidencia de la política fiscal. Carlos, muchísimas gracias y adelante. Enviado también un saludo muy especial del decano que no nos pudo acompañar el día de hoy. Bienvenidos todos a este evento. Yo creo que es muy importante estos espacios de reflexión sobre instrumentos de política pública que pueden ser relevantes para materias de innovación y crecimiento económico y particularmente pues esto que nos convoca hoy, compras públicas innovadoras, pues son instrumentos que empiezan a implementarse y a mostrar ejemplos de buenas prácticas, particularmente en varios países de la OCDE, casi un tercio de estos países han fijado metas de destinación de al menos 2% del presupuesto de adquisiciones de CPI y para nuestro país estas medidas tendrían un impacto importante dado los rezagos en inversión en ciencia, tecnología e innovación y la baja participación de las MIPIMES en los procesos de compras públicas. y a pesar de que Colombia tiene un marco normativo que habilita estos procesos siguen habiendo ciertas barreras que dificultan su implementación relacionadas con novedad del instrumento que genera temor de los funcionarios ante posibles sanciones por parte de los entes de control, tiempos de aplicación del instrumento, barreras de MIPIMES y startups para participar en el proceso de contratación, definición del alcance de la innovación y negociación, entre otros. En temas jurídicos y administrativos por ejemplo el hecho de que las entidades cuenten como anuales de contratación propios generan incrementos en los tiempos de estos procesos por parte del sector privado encuentran que se percibe el marco regulatorio del instrumento como complejo y adicionalmente se han como decía antes se ha encontrado que la implementación del instrumento se percibe como riesgosa en el sector público y genera temor frente a posibles sanciones. Todos estos son elementos que pues vale la pena tener en cuenta en esta discusión para ver cómo podemos avanzar en la materia. Este evento se realiza en el marco de la consultoría que mencionaban que se está realizando en el DNP con el apoyo de Impulsa y Colombia Compra Eficiente y gracias al financiamiento del programa de Colombia más competitiva y espero pues que este espacio sea muy útil para poder entender caminos para avanzar en esta materia. Muchísimas gracias y bienvenidos. Carlos, muchísimas gracias y también darte las gracias por el espacio para poder realizar este evento. Bueno, vamos a seguir. Listo, a continuación vamos a dar paso a una conferencia que se titula Compra Pública Innovadora Retos y Oportunidades en Colombia. Este espacio está a cargo del doctor Juan David Duque. Juan David es doctor de Derecho de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid y magíster en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. experto en contratación pública de la Universidad de Deusto. Juan David cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público y se ha desempeñado como director general de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, secretario general del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de la Superintendencia de Industria y Comercio. También es ex magistrado auxiliar de la sección tercera del Consejo de Estado y subsecretario de Planeación Distrital de Bogotá. Es director de la Maestría de Contratación Pública y su gestión de la Universidad del Rosario y actualmente se desempeña como docente de contratación estatal en la Universidad de Los Andes. Hoy él nos compartirá su visión sobre los retos y oportunidades que enfrenta la compra pública innovadora en Colombia. Profesor Duque, adelante. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. espero que que los conceptos hoy se aclaren un poco tratar de tener una visión muy general de esta dinámica que se vuelve un centro importante para engranar el siguiente paso hacia el papel real del Estado. ¿Cómo el Estado tiene que mejorar sus servicios, estar en la actualidad del papel real del ciudadano, entender las necesidades de las empresas, el impacto frente al ambiente, cómo la competencia se vuelve el momento, el lugar ideal para que el entorno de la satisfacción de los intereses públicos se den. mi paso en lo personal dentro de mi firma fue crear un proyecto de innovación en compra pública, como dar ese primer paso para decir cómo gracias a la tecnología se podría contratar bien y ahí crear ese entorno dinámico que si bien nosotros tenemos una base normativa más compleja que para manejar un cohete la significancia del funcionario público y el papel que se da dentro de las entidades es donde nace realmente la compra pública, no en la norma, no en la política, no en la regulación, no en cada vez tener nuevos decretos, sino pues se contrate bien y contratar bien no es otra cosa que hacerlo como lo hacen los buenos y hoy podemos mirar es pues miremos cómo lo están haciendo otras entidades, miremos cómo lo están haciendo otros países, miremos cómo lo se están generando como los ejemplos a nivel mundial y ahí pues se puede ya entender muy bien que la tecnología vino a ayudar y entender la innovación es hacer las cosas bien y poder cuidarlas en lo jurídico, en lo técnico y en lo financiero, es decir, uno puede transformar la compra y que su resultado sea diferente dependiendo de los intereses que tenga el Estado en ese momento, por ejemplo, generar mayor competencia, nos va a interesar que cómo las MIPIMES participen más, pues contratar entonces con MIPIMES también se vuelve un riesgo desde el punto de vista financiero, pues contratar con alguien pequeño me genera riesgos, tengo que ver cómo los pequeños pueden entrar a contratar, pero entonces los grandes van a decir pero por qué va a contratar solo con pequeños, ahí es donde el sistema empieza a flaquear y desde el punto de vista jurídico es complejísimo porque nos dijeron en la contratación pública no, la contratación no se puede fraccionar, yo digo que sí se puede fraccionar, se puede fraccionar las veces que uno quiera dependiendo de los resultados que uno quiera dar y tenemos ya ejemplos en las zonas exclusivas económicas de las concesiones del servicio de aseo por ejemplo, yo puedo separar la ciudad en seis y eso es fraccionar en el sentido del control, como diciendo usted tiene una sola necesidad debería haberla contratado en un solo contrato, no, pues lo puedo hacer en un solo contrato y hacer seis adjudicaciones o hacer vías por etapas eso lo puedo hacer en los procesos contractuales entonces para mí eso fue innovación y lo he hecho en mis etapas como ordenador del gasto como tratar de entender que debe haber una forma mejor de contratar y siempre se encuentra el fraccionamiento puede ser uno en Colombia compra se dio es pues no contrato un solo proceso sino contrato varios procesos la logística es una cosa y el alimento es otra en los PAES en los programas de alimentación escolar y eso ayuda a que el mercado participe si soy una gran empresa y quiero vender yogures pues el problema no es vender yogures sino repartirlos pero si no los voy a repartir seguramente el negocio va a ser bueno y esa intención es lo que se quiere dar como en los primeros pasos de innovación es algo algo así pensado es lo que uno podría podría dar en lo que debería ser el futuro si queremos algo de seguridad la seguridad tiene que estar en la tecnología tenemos que pensar en nuevas redes tenemos que ver como los operadores no son enemigos del estado sino pues están prestando un servicio público esencial como los servicios tienen que ir pensados es al ciudadano a generar nuevas respuestas y esto nos lleva a entender que lo primero que hay que definir es que qué es lo que no es compra pública de la innovación dentro del propio sentido de la norma sigue ahí a la siguiente y ahí ya empezamos a chulear algunos temas pues no es un nuevo tipo de contrato porque entonces ahora ya estamos hablando de la tipología de la innovación no hay tipología de innovación no es un nuevo contrato entonces dentro de la ley 80 y dentro de los contratos convencionales no hay como un contrato que se entienda dentro de la innovación no es un mecanismo o forma de adjudicar hoy nuevos contratos a pesar de que hay unos nuevos planteamientos y lineamientos y caminos pues no se entendería como que la adjudicación dependería también de eso tampoco va a entrar en esas causales de contratación directa que sigue vigente la causal de ciencia y tecnología ahora sería como ciencia, tecnología, innovación y cómo ese paso va a ser el que el que determine realmente el que las entidades no se equivoquen porque siempre lo han hecho desde el escándalo grande de esa causal que fue agroingreso seguro cómo se contrataban servicios de nuevos de riego y los servicios nuevos de riego eran cambios de tecnología pues bajo ese concepto todo es un cambio de tecnología si voy a contratar internet pues es tecnología si voy a contratar un software pues es tecnología entonces la tecnología no es contratar un servicio tecnológico sino es buscar cómo lo que realice la entidad se apoye en lo que se va a encontrar dentro del mercado a buscar nuevas soluciones a sus necesidades dentro de lo público no es el equivalente a ciencia y tecnología que ahí lo vemos no es un mecanismo de financiación de la investigación experimental porque tampoco pues será será la oportunidad de tratar de probar y probar cuando no se dan resultados si bien lo público me puede llevar a que el gasto se comprometa con una necesidad una necesidad intermedia puede ser real pero pues tampoco podemos llegar a que esto se vuelva como el camino de financiar investigaciones y crear también entonces como ya lo han hecho varias ciudades o centros de investigación en crear sus propios centros y que cada uno pues cree su propio ecosistema la idea es si estamos hablando de lo público pues el papel de lo público tendrá una idea más general no es dale dale metámonos entonces a lo que no me 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 lo intentamos entonces entremos a ver qué es lo que sí sería la compra pública para la innovación y lo lo dale tratar de de ver que tendría dos dos momentos claves en ver que es mediante el cual las entidades pues podrían entender que que sus necesidades no encuentran su respaldo en el mercado y eso le da una oportunidad de pensar diferente como diciendo pues aquí qué deberíamos hacer y ahí es donde aparecen las buenas ideas por eso hacer innovación pues no requerirá muchas veces hacer un gran desarrollo tecnológico sino pues crear una nueva base de cómo satisfacer una necesidad por ejemplo cuando cuando estuve en la SIC teníamos la necesidad de crear unos centros locales 20 centros locales 20 centros de atención al consumidor en las ciudades pero no sabíamos en qué ciudades entonces el superintendente me dijo quiero contratos de obra pero todavía no sé dónde hicimos un proceso entonces previo era 20 ciudades sabíamos entre cuáles podrían ser sabíamos cuáles podrían decir pero si lo mirábamos desde el punto de vista del contrato de obra no se hubiera cumplido con el estricto rigor legal pero daba la oportunidad de determinar el lugar el lugar no era determinado pero determinable y eso ayuda a que esas ideas planteen nuevas soluciones también podría darse entonces que la respuesta genere nuevos espacios que eso lo hicimos en Colombia compra una vez pues entémonos con las grandes empresas cómo voy a saber qué quieren las grandes las grandes empresas de alimentos y por qué no participan por qué no participa Ramo por qué no participa Alpina por qué no participa Alquería pues entémonos con ellos y se hace de una forma abierta y libre digamos el nombre en Europa en España es el contrato negociado suena feo pero pues así es el contrato hay que negociarse los contratos del Estado hoy no son negociados son impuestos ¿por qué? porque la entidad dice cómo es y el empresario pues tiene que hoy someterse a lo que digan y cada día traerá su afán ganémonos la licitación y después miremos cómo la ejecutamos porque hoy tenemos unos maravillosos licitadores pero unos pésimos contratistas es decir malos ejecutores y ahí se da también un grave problema en el manejo me puede también dar lugar para el estudio de muchas alternativas es decir los caminos son ilimitados yo puedo descentralizar centralizar fraccionar centralizar el concepto hoy a nivel mundial es el global global más local lo que es global cómpralo directo ¿para qué te complicas la vida? hasta puedes hacer acuerdos directos con empresas ¿qué tengo que hacer yo con microsoft? tengo el correo de microsoft tengo nube de microsoft tengo desarrollo de microsoft ¿microsoft tiene competencia? sí ¿vas a cambiarlo? pues no me sale más costoso hasta una contratación directa tiene la justificación en este camino hay un monopolio natural de una situación de que necesito licencias tengo unos computadores de licencias y tienen que tener licencia para poder trabajar eso crea unas relaciones que ya son sin abrir la necesidad de crear competencias y hay situaciones que no puedo contratar piénsalos entonces en grandes grandes empresas grandes competidores y lo que no mándalo para abajo que sea local el desarrollo local es el que va a generar esas oportunidades de crecimiento de competitividad de lograr que el entorno económico pues encuentre resultados es más fácil que una empresa participe o que una empresa se cree y participe en lo público en pequeños contratos entonces este sería como el punto central bien las entidades estatales que adelantan la compra para la innovación en la etapa de planeación y su base en el estudio del sector pues aquí es entender que es la visión que debe tener la entidad por eso digo que son las entidades las entidades son las que tienen que empezar a cumplir un buen manual hace que tengan una buena ruta en la etapa precontractual es el que yo decido si se incluyen o no las barreras de entrada o cómo se imponen las barreras de entrada o cómo se permite satisfacer la necesidad de una manera diferente y puede tener una etapa previa que si bien no existe ninguna regulación las entidades lo pueden hacer pueden incluir una etapa me quiero sentar con los posibles proveedores de este bien servicio u obra y así se genera por lo menos los primeros pasos para ver que se vea reflejada la posición del entorno económico quién va a satisfacer las necesidades a lo público que se vean reflejados en los pliegos se determina que la necesidad puede ser satisfecha a través de un contrato que tenga el sentido de innovación y ahí ya podríamos ver pues bueno alguien ayudó alguien aportó hay un pliego ya con una fuerza que va a limitar la participación de unos pero posiblemente va a favorecer la participación de otros esa regulación del pliego pues depende del funcionario y por eso la importancia de crear es el entorno de que usted está haciendo las cosas bien su estudio de mercado está bien sus pliegos están bien sus factores de evaluación están bien pues pongan el chulito del abogado y del financiero y del técnico y listo pues igual como pasa en lo público si lo hace de la manera tradicional también lo van a investigar si lo hace de esta manera pues posiblemente está generando un impacto diferente pero se puede defender porque ahora lo hace así pues cambié me gusta hacer diferente creo que lo primero que hace el equipo de estructuración de un pliego es pues tráigame el pliego anterior principal error y si no ¿cómo lo está haciendo otra entidad? pues bueno ahí empieza uno a ver ya por lo menos temas distintos pero pues uno cree que se las sabe todas no que se las sabe todas es el mercado y el mercado pues da para mucho y la oportunidad de lograr el impacto en la planeación es el lugar ideal para hacerlo es decir cada pliego puede llegar a transformar el mercado a su manera si existen soluciones en el mercado ¿se requieren ajustes para la satisfacción de necesidades o si existe una solución y es necesario generar una completamente nueva? digamos esta pues da para que se interprete de buena manera porque cada situación va a ser que yo la pueda ver bajo el foco de que todo es diferente tampoco es el filtro de la innovación total porque de esa manera pues voy a voy a lograr que el impacto que quiere dar la norma es distinto aquí lo que requiere es poder conectar como la experiencia de aquel que aporta con su conocimiento con su desarrollo pues transforma un proceso ese proceso pues se ve bajo esos ojos pero pues aquí empezamos a decir ah si hay una persona que lo hace entonces lo puedo contratar directamente y empiezo a cerrar nuevamente el mercado y empiezo la solución se me vuelve un problema los pliegos tipo también pasó la idea de los pliegos tipo era buena pero si uno lo hacía era para los contratos de obra pequeña que se guía en el manual del invías la técnica del invías apropiada por los municipios y las gobernaciones funcionaba bien pero si lo va a hacer en todos los contratos pues ya las necesidades de los municipios ahí no caben si va a contratar algo diferente ahí es donde se encuentra el problema en el cambio entonces pues o si no también contratemos todo por ahí bajo el sentido de decir que ah no pues cámbiale una cosita y todo el desarrollo entonces lo empezamos a hacer en servicios tecnológicos y el servicio tecnológico pues acaba también el exceso en no dejar que la participación se dé tengo que tratar de que la competencia se abra en algún momento porque realmente yo puedo generar espacios por eso los espacios de innovación que se hacen en compra pública es pues busque soluciones distintas y esas posibles soluciones se vean reflejadas en un futuro pliego que es lo que nos falta hacer en Colombia como esos espacios que de las buenas ideas ciudadanas de las empresas pues se puedan llegar a tener pues que se vean reflejados en lo público las convocatorias que buscan soluciones innovadoras para cualquier interesado presenten alternativas de necesidad identificada que es lo que nos dice el artículo del decreto 1082 frente a la ¿cuál es la importancia hoy para Colombia? es el mecanismo de poder integrar lo que está ocurriendo en la tecnología y el desarrollo que está teniendo la tecnología a nivel mundial como hace un año hace dos años no teníamos inteligencia artificial hace un año tenemos inteligencia artificial y como esa inteligencia artificial ya se venía desarrollando pues en grandes empresas en procesos grandes la transformación del sector financiero por ejemplo que todos los sectores inician su transformación y el sector público se quedó atrás y se quedó sin boleta y se quedó en una fila eterna que ya no hay más boletas y eso pasa pues porque las entidades son las más contenidas a la transformación digital hoy en temas de compra pública ya está todo inventado ya hay forma de hacer estudios de mercado ya hay procesos para toma de decisiones ya hay procesos para suplir una interventoría ya hay procesos ya está todo creado porque los servicios ya están creados entonces empezar a probarlos es absolutamente necesario y que cada actor público es el que tiene que interiorizar pues que esto hay que pararle bolas de alguna manera y el primer proceso que se vuelve útil transformar es el de la contratación pública ¿por qué? pues porque es transversal en el en el proyecto que tiene el eslogan Nación el proyecto tiene el eslogan de contratar es gobernar la única forma de dar resultados es contratando ya la gestión política está está hoy a un lado pues yo tengo que dar resultados es a la ciudadanía a los empresarios y a todo mi grupo de interés de cómo se desarrolla este camino y será también pues el el paso para poder combatir la corrupción los mercados crean confianza los mercados aparecen y crecen es porque la gente le interesa participar y entre más gente participe pues menos posibilidades hay de que se pueda llegar a crear la corrupción en un proceso tampoco es la solución lógica pero va a ser que entre 60 70 participantes pues la posibilidad de poder acceder a la manipulación del pliego o que se pueda manipular la adjudicación es más difícil y en temas tecnológicos pues menor porque lo primero que uno se pregunta en lo público es pues cómo lo hace una empresa buena cómo lo hace una empresa cómo compra los alimentos una empresa buena cómo maneja el suministro una empresa buena cómo hace la logística una empresa buena y si ya no hablamos de empresas buenas porque ya tenemos la información de poder consultar gracias a todo el desarrollo del GovTech puedo acceder a toda la información de las agencias de contratación de todos los países del mundo puedo ver cómo han tenido ejemplos exitosos ahí es donde la importancia de la evolución de nuestra revolución digital en Colombia puede tener éxito en la compra pública y ser como el dinamizador de esta tarea el índice de competitividad del 2023 nos pone a Colombia en un nivel 62 y nos da unas cinco recomendaciones que serían muy útiles desde el punto de vista de la compra pública hay que promover proyectos estratégicos para recuperar las poblaciones más vulnerables es decir a nosotros nos ven muy bien todo pero pues el nivel de pobreza los objetivos que se han trazado a nivel mundial se ven incumplidos implementar estrategias para mejorar resiliencia a los impactos climáticos cerrar brechas de productividad en la agricultura para mejorar la competitividad aumentar la participación en las cadenas globales de valor y promover la transición energética hacia modelos sostenibles esta puede ser una guía desde el punto de vista económico que es lo que se requeriría para que el estado también tenga elementos nuevos para dar un paso a una competitividad por lo menos hacia los demás países a nivel latinoamericano que aquí estarían como los cinco primeros riesgos que desde afuera se ve interesante pues bien esto pues en la teoría en la clase esto funciona perfecto el examen lo entendieron los estudiantes pero pues uno sale de la universidad y la realidad es otra los retos son enormes y el primero desde mi punto de vista es el más difícil cómo pongo a la gente a a rotar en el tema por eso la estrategia mía no es hacer desarrollos tecnológicos no es sino crear el ambiente y la arquitectura para para que los funcionarios puedan acceder a la transformación de lo que de sus procesos de contratación primero hay que convencer a todo el mundo que esto sirve si usted hace un estudio de mercado y se demora 10 días ahora lo puede hacer en un día o lo puede hacer en una hora o lo puede hacer solo el equipo si lo alimento bien y le doy buenas instrucciones entonces ese es el primer paso de entender que el susto de me voy a quedar sin trabajo si pues tenemos equipos gigantes de estructuración de proyectos hay entidades que tienen equipos de 60, 70 personas solamente en la etapa precontractual sin ni siquiera revisar si hay multas sin ni siquiera ver nada en la ejecución entonces buenos equipos es el primer paso y empezar a tener líderes esto es al modelo antiguo esto es evangelizando esto es que cada uno genere líder y ese líder evangelice y ahí está el tema primero pues uno tiene que empezar a utilizar las herramientas que están en el mercado para análisis de datos en temas de contratación y pues inteligencia artificial en análisis de datos la ausencia de equipos lo difícil en lo público es ver que la contratación pública pues está en la baja estrategia de las entidades está en el cuarto de los traperos hay que pasarlo pues a la dirección estratégica de la entidad y de eso depende entonces que exista ya gente muy especializada y que sepa contratar que lleve a ese plan que se quiere ejecutar que financieramente funcione bien que pase las vigencias que se ejecute se cumpla y al final se mida lo que se prometió con lo que se entregó que es lo que realmente hace la contratación al principio de un plan de desarrollo que vamos a hacer y al final del plan si se hizo o no se hizo el miedo al fracaso la resistencia al cambio va a ser el reto más complejo pues tenemos una normatividad que desde mi punto de vista ya no es el problema sino pues son las entidades el manual de las entidades va a ser el que va a brotar y que va a generar ese cambio que cada vez se vuelve se vuelve paulatino lo que hace los cambios es que tiene buenas olas tiene momentos complejos hay gobiernos que le meten la ficha hay otros que les meten el freno de mano lo mismo alcaldías lo mismo departamentos y ahí se van a ver casos de éxito y que se puedan llegar a mostrar bueno y nuestro enemigo más grande nuestro enemigo más grande la contratación es la corrupción somos el país más corrupto del mundo y cuando miramos hacia afuera somos corruptos y somos poco competitivos estamos en un país con un beneficio enorme con los ojos de todo el mundo todos quieren venir a comprar selva para emitir bonos de carbono todos quieren comprar cuencas hídricas para hacer zonas de reserva y nosotros pues hacia el otro lado tenemos la economía ilegal más fuerte y poderosa de este lado del continente y hasta que eso no se solucione desde el punto de vista político y guerra pues la corrupción va a estar ahí lo bueno es que pues el punto de la transparencia y el camino que coge la tecnología pues le da un modelo a que la corrupción no se penetre se puede hacer de buenas maneras un buen sistema ya hoy buenos datos buena información buenos procesos va a hacer que se tomen buenas decisiones o por lo menos que el análisis de las decisiones se tome de la mejor manera que es ahí donde la corrupción pierde la corrupción pierde y la transparencia pierden en estos 30 años solamente perderían con la innovación no perderían con ninguna otra herramienta ni con ley ni con decreto ni con un nobel esto no acaba el papel de lo que ocurre en esta situación y le ha pasado ese camino a muchos países encontrar que son totalmente corruptos y en un momento que hacemos pues cambian cambian totalmente la tarea hay un ejemplo bien interesante que está haciendo hoy Puerto Rico Puerto Rico pues Puerto Rico es un país bien simpático porque es un país latinoamericano pero pues es norteamericano es de Estados Unidos pero es y no es y entró en su proceso fuerte de corrupción y le fue muy mal y hoy está en un proceso de bueno y qué hay que hacer está centralizando todas sus compras está centralizando todas sus compras y está en un proceso de centralización y eso es lo que hacen los países unos se centralizan otros se descentralizan que para mí es el reto sí político más grande que tenemos tenemos que descentralizarnos la autonomía regional es la que la que da el desarrollo lógico de los municipios de las regiones así lo hizo Europa uno crece pues de la tierra para arriba no tirando granos y semillas desde 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 lo alto el desarrollo se da desde lo local de generar alternativas de ver cómo el turismo se puede crear y ese papel es el que juega la generación de confianza y esto pues es cíclico en un momento son los profesores por las calculadoras hace el año pasado eran los guionistas de las películas en California de decir bueno hasta dónde la tecnología nos va nos va nos va a rinconar cuando los profesores se dieron cuenta que que esto eran herramientas para mejorar la clase y para mejorar su tarea se entiende diferente las herramientas no van a cambiar lo que hace el ser humano son simplemente herramientas y entre mejor las usemos pues ahí está el papel lógico de la de la innovación oportunidades que tengamos en Colombia yo creo que todas porque si bien entonces somos un país centralizado donde el municipio es el que tiene que empezar a pedalear pues todos los municipios deberían empezar a pedalear hacia ese camino caminos que me da la norma el diálogo técnico de poder poder ver que las las soluciones innovadoras van van a tener algunos reprocesos podrán tener complejidades pero pues serán normales dentro del papel entonces si pensamos hoy que que el DNP quiera sacar en un momento una nueva norma yo diría sobra sobra ya tenemos normas la recopilación de normas que hice cuando estaba en Colombia compra es un libro de 1500 hojas ahí tienen todas las normas conceptos de Colombia compra sentencias y esto es quién se va a leer todo esto no más es más quitemos si logramos es porque no empezamos a levantar normas y dejar y dejar un poco que que esa discrecionalidad administrativa se abra y que cada departamento y que cada municipio actúe pues vamos a tener realmente el camino hacia donde está el marco normativo pues está medianamente hecho para poder hacer las tareas en las entidades tenemos tenemos que aprovechar que los sectores de tecnología hoy están 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 creciendo ya ya sectores como el sector salud pues requieren resetear sus servicios tecnológicos tienen que hablar con las empresas que le prestan los servicios y lo que tienen que hacer es lo que estoy pagando hoy es muy costoso por lo que ya está en el mercado el el mantenimiento hoy del software no tiene cabida en el servicio creado en los nuevos sistemas es decir los nuevos sistemas no tienen mantenimiento que nosotros creamos los sistemas en unos andamiajes de 20 30 años que hay que resetearlos hoy en día ese también tiene que ser un paso que deben dar las entidades y ahí sí pues como el la política tecnológica de las entidades tiene que ser también puesta en la estrategia ya no es el que maneja el correo electrónico como lo veíamos hace 30 años el de sistemas hace 30 años manejaba el correo electrónico y la página hoy maneja todos los servicios todos todos todo lo que se pueda definir como un servicio yo le puedo encontrar una solución en el entorno digital las iniciativas que vemos de gobierno pues creo que este primer paso es fundamental hablar en Colombia y traer esta esta tarea a la academia en poder ver que hay experiencias que hay que empezar a juntar y hay que crear nuestro propio concepto de innovación nuestro propio concepto de innovación es desde mi punto de vista es transformar la compra pública pero pues cada uno lo entiende a su manera y se da dentro de esas grandes redes y ese papel que va a jugar indiscutiblemente la academia porque estos pasos no los puede dar lo público solo creo que entre la academia los empresarios y el entorno público pues algún funcionario seguirá un camino y dará ese paso hacia hacia lo que debería ser en forma correcta apoyo internacional y cooperación pues también estamos aquí con aquellos países Suiza Suecia la Unión Europea Estados Unidos en algún momento que empiezan a ver la corrupción y la falta de economía o de redes económicas en los países como un problema y hay que apuntarle también a que si hay recursos pues una entidad puede hacer una muy buena tarea con el papel que juega hoy la cooperación internacional empezar a incluir también los temas sostenibles creo que el papel del Estado cuando actúa yo uso el concepto de la acción sin daño el Estado cuando pisotea pisotea muy fuerte cuando construye el puente pues daña el río y eso no debe pasar entonces el papel de la sostenibilidad va de la mano va de la mano con el crecimiento tecnológico y bueno todo lo que vendrá pues ahora ya tenemos creo que una facultad de inteligencia artificial vienen transformaciones de las universidades pues la crisis también pasó por el sector educativo y hoy pues los niños no quieren estudiar y los que quieren estudiar no tienen plata y hace que necesario que la academia se transforme ya tiene que ser más práctico yo ya no puedo pasar cinco años donde me reciten una norma yo tengo que salir con unas herramientas de acuerdo a mi capacidad y a mi estudio claro pero pues muy fuertes para enfrentar lo que se viene en los retos digitales yo ya en mi firma pues no busco gente que se sepa las normas busco gente que sepa pensar que busque soluciones que entienda que interprete la norma que dé salidas y esas habilidades por lo menos en mi generación pues eran al revés era aprendase recite y explique usted cómo lo entendió hoy ha cambiado hoy ha cambiado y va a seguir cambiando mientras mientras se vaya dando esa evolución de del cambio de la inteligencia artificial y cómo cómo va creciendo vamos a ver que pues ya si la información ya la tengo hoy lo importante es saber cómo la presento cómo la explico o cómo la traduzco o cómo la desmenuzo o cómo la utilizo y esa sería como la los retos que nos podrían ocurrir en estos años que vienen y con eso termino muchísimas gracias super muchísimas gracias vamos a dar un espacio para preguntas nos quedamos con varias cositas entonces de pronto alguien del público tiene alguna pregunta levanten la mano con confianza Hugo adelante gracias buenos días a todos y todas una pregunta muy puntual porque es que antes estuve desde el rol por ejemplo donde incentivaba temas de compras públicas de innovación en 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 entidades públicas y ahora estoy desde el otro rol y es cómo aplicar la compra pública innovadora en entidades públicas y hay una gran un gran reto que hay sobre todo en el punto de vista tecnológico y es que digamos por normatividad o por lineamiento las entidades de estado a la hora de comprar o adquirir o desarrollar un software busca que sea un software propio entonces a veces creo que eso genera una dificultad también para implementar la compra pública de innovación en términos de propiedad intelectual por ejemplo porque muchas veces los solucionadores no están dispuestos a ceder esos derechos morales y patrimoniales de ese tipo de desarrollos y se convierte también en una brecha gigante para las entidades públicas porque también lo que siento es que nunca vamos a poder estar en un nivel de desarrollo tecnológico adecuado porque estamos haciendo software local mientras ya existen 20 mil soluciones más eficientes a nivel global entre lo local y lo global ahí la pregunta sería qué sugerencias ustedes podrían darnos como para tener un criterio en este caso puntual por ejemplo en compra de tecnología y aplicar compra pública de innovación teniendo en cuenta que la misma normatividad de alguna manera no permite que avancemos hacia otros modelos y otros esquemas como licenciamientos o demás pues más que una normativa es la negativa de las propias entidades hacerlo y es poder ver que toda la inversión que han hecho sin ir más atrás en los últimos 20 o 30 años están puestas en un sistema que ya es hoy totalmente obsoleto es más hace 10 años era obsoleto y lo que hacemos nosotros es ponerle nuevas fichitas del ego digamos lo que tenemos hoy con las normas y el papel que juega el que maneja la política Mintic en cómo las recomendaciones a las entidades públicas tienen que entrar a cumplirse lo que usted dice podría verse en el ojo de la política de Mintic en las recomendaciones que le da las entidades de cómo contratar con el Estado primero lo que dice Mintic es contrate todo por la tienda virtual usted no se ponga a inventar usted por qué contrató un data center si ya nadie tiene data center bueno Bogotá tiene un data center y muchas ciudades tienen data center y las compraron en su momento cuando seguramente el data center era el lugar o ya nadie tiene que comprar data center y si no te lo dice Mintic el municipio lo compra entonces lo que hace falta también no solamente es que la gente sepa contratar y que sepa de contratos sino también que sepa de tecnología y hay una guía hay políticas hay recomendaciones de qué es lo que debería usted contratar en tecnología y lo hace y lo hace Mintic si va a contratar un software trate de no amarrarse y trate de generar situaciones que sean a servicios que es como está el mercado que es como funciona una consultoría o como funciono yo prestando servicios esto es horas o por días o por meses y no es más pues se acaba como ocurre con los servicios de Microsoft que hablamos esto es pago una licencia y la licencia dura un año y al otro día ya no tengo licencia de esto se trataría que ya las entidades no deberían hacerlo es una buena herramienta de carácter técnico que usted le diga oiga entidad se está contratando este software lo que dice Mintic que es la autoridad en la materia le recomienda que no lo debería hacer cambie las condiciones del pliego en el proceso eso es lo que técnicamente tiene que estar muy bien hecho para lograr cambiar las condiciones de participación en el proceso también asesoro privados asesoro más públicos que privados pero a los dos súper muchas gracias allá atrás Juan porfa buenas tardes buenos días perdón bajo este marco y la pregunta un poco que hacía el compañero cuál es la posibilidad o cómo se deben afrontar las entidades para hacer un verdadero cambio hacia la compra pública de innovación pensando no sólo pensando en el determinismo tecnológico que puede llegar a ser la implementación de soluciones tecnológicas o este tipo sino pensar unos verdaderos cambios de innovación dentro de las entidades públicas pensar qué más esa adversión al riesgo que se tiene en la contratación y cómo las entidades pueden llegar a pensar en verdad de una forma innovadora dentro de sus procesos y no sólo quedándose pensando en un determinismo tecnológico o en un aspecto que sea meramente como que creemos que es innovación pero al final no lo es es muy difícil porque vemos que el sector público está contenido y se están dando las primeras iniciativas estos cuatro años son claves porque inicia el periodo de alcaldes con una oportunidad de ver de forma distinta el entorno digital con 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 el desarrollo de la inteligencia artificial es decir entidad que no se transforme en cuatro años y mira para atrás va a quedar como si estuviera en los ochentas como si hubiera un juzgado de que tenga todas las los expedientes que así me tocó cuando estuve en el consejo de estado expedientes y expedientes y expedientes hoy puede hacer uno no solamente el expediente sino que se revise y no solamente que puedo hacer que se analice y que me saque las ideas principales y que me revise esto con teorías jurídicas de norteamérica de europa y ya puedo tomar una decisión le toca a esa uno si esto es pues cada enfrentamiento pues liderazgos públicos como el que tenemos acá de los equipos del dnp pues que vayan creciendo y que vayan dando en esa lógica no lo entiende todo el mundo si pues por eso vemos que hay empresarios de innovación hay funcionarios de públicos que quieren transformarse que son los primeros que deberían dar ese paso como desde desde abajo cada entidad tiene que decir oiga pues afuera está pasando esto creo que es el momento de entrar a cambiar que va a pasar con la con la por ejemplo con con el internet rural el internet rural hoy lo estamos nosotros todavía haciendo por cable y ahí en el mercado así sea de un monopolio pero hay una solución de un servicio público universal que ya está determinado como lo es el internet que el cual estás hoy pagando 10 o 15 veces este es el mismo ejemplo cuando ocurrió el cambio entre el telégrafo y el teléfono o como ocurrió con la energía pública a base de carbón a pasarla a gas yo le dije al del carbón ya no quiero más carbón es contaminante la gente se está enfermando quiero gas trae otros problemas pero ese contrato tengo que terminarlo que son los cambios que se dan desde el punto de vista público al observar lo que está ocurriendo en el mercado a la medida que se vaya creciendo es decir hay que participar en los procesos y hay que presentar observaciones hay que pelear en las licitaciones y hay que hacer caer en cuenta a las buenas y a las malas pues que esto tiene otro camino y puede ser más económico puede llegar a ser más barato hoy el simple hecho de utilizar un programa como BIM que es creado por Acrobat acabaría en Colombia con las interventorías simplemente usando un sistema pero estamos hoy en capacidad de acabar con las interventorías en Colombia entonces no es un tema jurídico y no es un tema tecnológico ahí si necesitamos ley ahí si necesitaríamos ley super muchísimas gracias doctor Juan David vamos a dejar las preguntas hasta acá para continuar con la agenda y dar inicio a nuestro primer panel de verdad muchísimas gracias antes de continuar bueno si quieres entonces adelante con tu pregunta no hay ningún problema la pregunta es bastante sencilla yo tengo una empresa de inteligencia artificial y obvias razones es una empresa comillas pequeña ya que casi no tiene activos pero de gran valoración y el asunto es que técnicamente no me es factible ni siquiera postularme a compra pública porque no voy a cumplir los requisitos entonces como el estado va a cambiar si no puede contratar a las empresas que realizan estas actividades pues siendo bueno y la firma la misma forma que lo hago yo yo trabajo con entidades públicas ok Gracias. Bien, hay mecanismos que la ley permite, hay niveles diferentes, digamos el problema tuyo está dado en que no puedes obtener la capacidad para contratar con el Estado porque financieramente no das para apalancar un contrato de determinado valor. Hay varias salidas, buscar un aliado estratégico, puedes hacer un consorcio, una unión temporal o buscar la forma que alguien sea el ancla de ese contrato y hacer parte de equipos. Uno va creciendo en el sector público desde abajo. En estos cinco años he crecido más contratos de distintos niveles, internacionales, apostarle a internacionales, apostarle a entidades de orden nacional, apostarle a quiénes serían los clientes y empezar a buscar como cualquier negocio. Esto es un negocio con estrategia y el negocio con estrategia, pues uno tiene que llegar hasta el momento de ver cuáles son los inconvenientes. Aquí tú tienes una barrera de entrada contigo y esa barrera de entrada tiene mecanismos de poder pasarla gracias a lo que dice la norma. Yo no tengo ni root, es decir, yo no participo en ningún proceso, yo solamente hago contrataciones directas porque hago asesoría. Y si vemos que ese servicio tuyo se vuelve un servicio, muchas veces hasta contrataciones directas pueden llegar a darse en este sector. Para mí me iría mejor que me contrataran como asesor que como desarrollador. Es decir, por eso digo que el rol que habría que fortalecer es el del otro lado, no el del empresario, sino los jefes de sistemas. Y el jefe de sistemas, pues está por debajo de la contratación pública y recuerden que la contratación pública estaba en el cuarto con los traperos y con los baldes. Entonces, este está por debajo y hay que nivelarlos. Hoy serían los más estratégicos desde el punto de vista de la ejecución de un proyecto público. El tecnológico y el de contratación deberían estar al lado del representante legal. Listo. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos a continuar. Queremos, antes de que nada, darle gracias a la Universidad del Rosario por facilitarnos el espacio para poder realizar este evento. Y vamos a dar inicio a nuestro primer panel titulado Propiedad Intelectual e Incentivos para Fomentar la Compra Pública Innovadora. Con la introducción por parte de Cristian Mejía Nieto, quien es asesor Propiedad Intelectual en el Departamento Nacional de Planeación. Cristian es abogado de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Derecho Privado Económico de la misma universidad. Actualmente es asesor de Propiedad Intelectual del Departamento Nacional de Planeación. Y se ha desempeñado como asesor en Política y Gestión de CTI Propiedad Intelectual, Emprendimiento de Base Tecnológica y Transferencia de Tecnología en entidades como Conect, Avanciencia, Créame Incubadora, la OTRI Enlace y la Pontificia Universidad Javeriana. Adelante, Cristian. Gracias María Alejandra, muy buenos días a todos. Qué felicidad ver este auditorio con tantas personas interesadas en este tema de compra pública innovadora. Esto es creo un indicador del enorme interés que despierta este tema, pero también un indicador de la responsabilidad que recae sobre nuestros hombros de hacer posible que esto se pueda implementar en Colombia. Soy Cristian Mejía, hago parte del equipo de Ciencia, Tecnología e Innovación del DNP. Y me han encargado la misión de introducir este panel sobre propiedad intelectual e incentivos para la compra pública innovadora en cinco minutos. Creo que voy a sufrir lo que sufren los emprendedores cuando les exigimos que hagan un pitch en cinco minutos. Entonces, espero que sean condescendientes conmigo en ese sentido. Para arrancar quisiera hacer una pregunta tranqui, como diría mi sobrinita. Y es, ¿para qué la compra pública innovadora? Y la verdad es que pueden existir muchísimas razones, pero quise resaltar para esta introducción tres principales. La primera es para resolver desafíos públicos a partir del diálogo técnico y soluciones basadas en I más D, que además de resolver la necesidad de la entidad pública, también puedan irradiar o generar derrames de conocimiento e innovación hacia otros sectores o segmentos distintos al alcance de la misma entidad pública. Una segunda razón importante es promover la inversión en investigación y desarrollo tecnológico, no solo desde el sector público, sino también desde el sector privado. Si el Estado se mete la mano al bolsillo para invertir en investigación y desarrollo, para desarrollar soluciones que no están en el mercado, seguramente el privado también va a querer hacerlo. Y eso va a promover un aumento en esa inversión general en I más D que necesitamos en el país. Y en tercer lugar, para fomentar la construcción colectiva de soluciones. Un proceso de compra pública innovadora generalmente implica procesos de innovación abierta. En un escenario ideal, sería genial encontrar un solo solucionador que resuelva un desafío de una entidad pública bajo un esquema de compra pública innovadora. Pero en la realidad, se necesitan muchas veces empresas, unidades de I más D, centros de investigación y desarrollo, universidades que puedan confluir para desarrollar esas soluciones. Y en ese sentido, estos procesos de compra pública innovadora fomentan esta colaboración para la generación de soluciones. Teniendo en cuenta eso, parecería que está muy claro el panorama en cuanto a los propósitos. Sin embargo, pues no podemos mentirnos tampoco y como ya lo han manifestado anteriormente en esta sesión, existen grandes retos para la implementación de la compra pública innovadora. Al menos desde mi experiencia en los temas de propiedad intelectual y transferencia de tecnología, esos retos están asociados especialmente a los riesgos que perciben los actores en cuanto a la divulgación de sus soluciones, de su información y de su propiedad intelectual y cómo la entidad pública quiere tener o no control sobre la propiedad intelectual. Sin embargo, antes de profundizar en esos problemas, quisiera dar algo de contexto sobre este concepto base de la propiedad intelectual. Como ustedes saben, la PEI se concibe como un conjunto de derechos que confiere el Estado para proteger las creaciones del intelecto humano. Sin embargo, pues esta es una definición muy jurídica, ¿cierto? Entonces, les traje una definición mucho más práctica y es entender la propiedad intelectual como una herramienta que nos permite tener el control y tener el poder de decisión sobre el uso y el aprovechamiento de las creaciones intelectuales y de las tecnologías. Es básicamente una herramienta de control y de poder de decisión para saber quién usa y cómo se usa una tecnología o una creación intelectual. Ya teniendo claro este concepto de propiedad intelectual, tanto en términos jurídicos como en términos prácticos, entonces, ¿qué tiene que ver la propiedad intelectual con la CPI? Más allá de que comparten unas siglas, la propiedad intelectual tiene una incidencia clave, al menos en tres aspectos. Primero, si como entidad pública lo que busco es solucionadores que contribuyan a la solución de un desafío público, es muy probable que en esos solucionadores yo encuentre actores que ya tienen creaciones intelectuales desarrolladas, invenciones, tecnologías, que eventualmente pueden o podrían ser susceptibles de protección de la propiedad intelectual. Y si eso es así, es muy probable que yo tenga como entidad pública que entrara a negociar sobre propiedad intelectual preexistente. Un segundo punto importante es que pueden existir derechos de propiedad intelectual de terceros que puedan afectar la libertad de operación de una potencial solución a mi desafío público. Eso ocurre cuando un tercero en España, en Estados Unidos, en Europa, tiene una tecnología eventualmente protegida aquí en Colombia, también es a través de una patente, y algunos de los elementos técnicos o reivindicaciones de esa patente pueden afectar la libertad de operación de una solución que yo quiera desarrollar con proveedores nacionales. Entonces ese es un punto a tener en cuenta en relación con la propiedad intelectual. Y finalmente también es muy probable que como el Estado y los privados se van a meter la mano al bolsillo para invertir en investigación y desarrollo, que se generen nuevas creaciones intelectuales, nuevas tecnologías, nuevo conocimiento. Esas nuevas creaciones intelectuales eventualmente serán susceptibles de protección a través de propiedad intelectual, y eso quiere decir que también tendré que negociar con los proveedores o con los solucionadores quién va a ser el titular de esa propiedad intelectual, cómo se va a usar y cómo se va a aprovechar comercialmente. Esto nos lleva a una pregunta clave que suele ser quizás el punto más álgido en las negociaciones en materia de propiedad intelectual en los procesos de compra pública innovadora, que está relacionado con a quién le pertenece la propiedad intelectual resultante de este proceso. Y aquí la visión de los solucionadores y la visión de la entidad pública puede ir por caminos distintos. El solucionador generalmente está más preocupado por la divulgación de esa información. Tiene desconfianza que al divulgar sus ideas, sus propuestas, sus proyectos, esa información puede usarse de forma no autorizada y eventualmente no ser parte del proceso final de contratación que se busca para resolver el desafío público. Por otro lado, la entidad pública suele tener también la preocupación de qué tanto control va a tener sobre la propiedad intelectual resultante del proceso. Y muchas veces las entidades públicas buscan tener un control total y exclusivo sobre esa propiedad intelectual, lo cual puede generar un desincentivo grande a la participación de los solucionadores. ¿Qué hipótesis tenemos frente a estos dos problemas? Básicamente que no tienen por qué existir conflictos de propiedad intelectual, siempre que, en primer lugar, se definan claramente los objetivos de cada actor, en segundo lugar, se establezcan incentivos claros para todos los actores participantes y finalmente se fijen unas condiciones base sobre la propiedad intelectual, sobre la gestión de la propiedad intelectual, antes de iniciar el proceso de compra pública innovadora y que después acuerden evidentemente con los solucionadores. Y una de esas condiciones base es poder tener completa claridad sobre la diferenciación entre tecnología, propiedad intelectual y bien o servicio innovador. Si tenemos clara esa diferenciación, nos vamos a ahorrar un montón de conflictos en la negociación de esa propiedad intelectual con los solucionadores. ¿Qué es la tecnología? Básicamente es un conocimiento aplicado a la solución de una necesidad. Por ejemplo, un conocimiento contenido en un documento técnico que nos explica la forma de fabricar un filtro para reducir la contaminación en el transporte público. ¿Qué es la propiedad intelectual? Ya lo dijimos, es una herramienta jurídica que me permite tener control y poder de decisión sobre esa tecnología. En este caso, puede ser una patente que protege la información técnica contenida en ese documento sobre el filtro para reducir la contaminación ambiental. Entonces, ya tengo la tecnología, que es el conocimiento contenido en un documento técnico y la propiedad intelectual, que es un derecho que me confiere el Estado también a través de un documento, en este caso una patente, para proteger esa tecnología. Y finalmente tenemos el bien o servicio innovador, que es el resultado material de aplicar el conocimiento y la propiedad intelectual, además de otros elementos de mercado financieros y comerciales, para lograr una solución a la necesidad. ¿Por qué es importante esta distinción de estos tres elementos? Básicamente porque los intereses de la entidad pública y de los solucionadores pueden ser distintos dependiendo de qué busca con el proceso de compra pública innovadora. Por regla general, una entidad pública puede estar solamente interesada en lo último, es decir, en el bien o servicio innovador. ¿Por qué? Porque es el bien o el servicio lo que necesita para satisfacer la necesidad o el desafío público. Y por su parte, los solucionadores pueden estar más interesados en la tecnología o en la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque además de ofrecerle el servicio o el bien a la entidad pública, el solucionador va a buscar abrir nuevos mercados, explorar nuevas oportunidades comerciales. Y para conservar esa ventaja competitiva, necesitará la propiedad intelectual y el conocimiento asociado a esa tecnología. En ese sentido, si tenemos clara esa distinción, es posible que ya comencemos a disminuir los riesgos y los conflictos entre los actores. Sin embargo, de acuerdo con una de las preguntas que hacía uno de nuestros colegas, también es cierto que puede que la entidad pública no solo quiera suministrar el bien o servicio, también puede requerir acceder al conocimiento para poder actualizar, ajustar o mantener la tecnología. Es muy claro en el caso del software. Puede que reciba el bien o el servicio, en este caso el software, pero necesite también adquirir el conocimiento, el código fuente para poder actualizarlo, modificarlo, mejorarlo. Si eso es así, no necesariamente debe tener un control total exclusivo sobre esa propiedad intelectual. Puede pedirle al solucionador una licencia no exclusiva, sin limitaciones territoriales ni temporales, y permitir así, por un lado, que su equipo tenga acceso al conocimiento, pero al mismo tiempo permitir que el solucionador comercialice o busque nuevas oportunidades de negocio por fuera de la demanda que le genera la misma entidad pública. Entonces, ya para cerrar, tenemos estos dos problemas que ya los mencioné. El primero es preocupaciones de los solucionadores en cuanto a la divulgación de sus ideas, proyectos y tecnologías. ¿Qué condiciones bases se deberían definir en un acuerdo de propiedad intelectual para implementar un proceso de compra pública? Básicamente, en primer lugar, una condición que ni siquiera tendríamos que pactar, porque ya le establece la ley, y es que la propiedad intelectual no protege las ideas, protege creaciones intelectuales concretas. En ese sentido, si un solucionador nos llega a una mesa de negociación diciéndonos que no quieren que le roben las ideas, pues es complejo. No puede participar en ningún proceso de innovación abierta, porque un proceso de innovación abierta implica compartir ideas de forma libre para buscar las mejores soluciones. Distinto es si el solucionador ya tiene una creación intelectual concreta, un producto desarrollado, una tecnología que eventualmente sea protegible. Si eso es así, pues la recomendación es protégala y declarera como una propiedad intelectual preexistente. Lo segundo es que la gestión de la propiedad intelectual debe partir justamente de eso, del reconocimiento de la propiedad intelectual preexistente. ¿Por qué razón? Porque, como lo decíamos al inicio, los solucionadores ya pueden tener tecnologías o creaciones desarrolladas. Y si eso es así, entonces tendrá que declararlas de forma previa al proceso de compra pública innovadora para que sean reconocidas y eventualmente no entren en una bolsa común que va a repartir beneficios sin tener en cuenta esos antecedentes. En tercer lugar, tenemos la definición de incentivos y beneficios claros para todos los actores y esos beneficios pueden estar en términos de porcentaje de participación en la titularidad, porcentaje de participación en las regalías, reconocimiento moral o institucional de los actores participantes y esto muy asociado al aporte intelectual y económico concreto que realice cada uno de los solucionadores para la solución final o las soluciones finales al desafío público. Y finalmente, lo que todos conocemos de reglas de confidencialidad que protejan la información reservada. Y por el otro lado, tenemos el segundo problema, ahora sí ya para terminar, creo que me rajé como emprendedor, tenemos la búsqueda de control excesivo de la API por parte de la entidad pública, que es el otro riesgo que corremos. La entidad pública puede pensar que necesita titularidad completa de la propiedad intelectual para poder resolver el desafío público y esto no siempre es así. Entonces, aquí es clave primero definir el objetivo que persigue la entidad pública. Si lo que busca es simplemente satisfacer la necesidad o resolver el desafío público con un bien o servicio innovador, puede que el suministro de ese bien o servicio sea suficiente. Y en ese sentido, puede optar por opciones como tener ningún control sobre la propiedad intelectual, sino garantizar que el solucionador le entregue el bien o servicio, o tener un control parcial no exclusivo, que podría materializarse a través de un acuerdo de cotitularidad sobre la propiedad intelectual con el solucionador o un acuerdo de licencia, como lo decía uno de nuestros colegas. Ese acuerdo de licencia le permitiría al solucionador conocer la tecnología, profundizar en ella, pero también permitir al solucionador comercializar por fuera de la demanda de la entidad pública. Y solo en casos excepcionales, la recomendación sería que la entidad pública tenga control total exclusivo sobre la propiedad intelectual. Por ejemplo, casos de seguridad y defensa nacional, casos de interés público en los cuales sea necesario restringir el acceso a la innovación. En esos casos sí es posible que la entidad pública necesite el control total de la propiedad intelectual y el solucionador va a tener simplemente una compensación económica por el desarrollo. Y finalmente, solo una cuña, y es que en este punto es importante tener en cuenta también los artículos del Plan Nacional de Desarrollo, el 107, 170 y 171, sobre propiedad intelectual financiada con recursos públicos, en razón a que en esos artículos se establece qué beneficios se deben pactar a favor de la entidad pública por la explotación de esa propiedad intelectual financiada con recursos públicos. Y esto debe hacer parte de la negociación con los solucionadores en este caso. Con eso entonces cierro y damos apertura al panel. Espero que sea muy provechoso. Súper, Cristian, muchas gracias. No lo logramos en los cinco minutos, pero estuvo muy interesante, apenas. Entonces, bueno, vamos a dar inicio al panel. Listo, nuestro primer invitado va a ser Cristian. Entonces, Cristian, adelante. Como siguiente invitado tenemos a Juan Vélez, director de apoyo a la innovación de la Gerencia de Innovación en Impulsa Colombia. También nos acompañará hoy Olga Saavedra, coordinadora de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia. Y también damos la bienvenida a María Camila Beltrán, líder de innovación de Soft Management. Y por último, nuestra moderadora del panel va a ser Sandra Cinde. Sandra es experta internacional en temas de compra pública innovadora. Entonces, adelante, Sandra, y damos inicio al panel. Bueno, pues nada, muchas gracias. Encantada de estar aquí, sobre todo porque, bueno, algunos de los que están aquí sí lo sabrán, otros no, pero hace diez años que yo empecé a trabajar estos temas de compra pública de innovación en Colombia. Y bueno, todos estos años lo he seguido muy de cerca. Entonces, lo que sí me gustaría es que después de esta jornada, las personas que se vayan de aquí no hayan creído que han perdido dos horas confundiéndose más con esto de la compra pública de la innovación, sino que realmente han aclarado cosas. Si me gustaría, creo que este speech inicial ha sido muy bueno para hablar de propiedad intelectual. Creo que es un tema clave cuando hablamos de compra de innovación, porque hablamos de compra de innovación, hablamos de comprar lo que no existe, hablamos de comprar ideas y hablamos de movernos en un mundo que es totalmente diferente a la contratación pública. Es cierto que la compra pública de innovación cae dentro de las compras públicas, pero digamos que las reglas del juego que tiene son muy distintas. Y por eso creo que el tema central de propiedad intelectual está muy bien traído aquí. Entonces, bueno, para empezar un poco me gustaría con Juan Vélez, que él trabaja en Impulsa. Entonces, los temas de propiedad intelectual son cercanos, porque se acercan a ellos siempre empresas que tienen, pues como el empresario que habló antes, de inteligencia artificial, cosas que son muy novedosas, donde todo tiene mucho valor y hay miedo. Hay miedo un poco de por qué voy a... Primero es cómo me voy a acercar yo al sector público, quién me va a entender cuando yo vaya a hablar de esto y luego cómo me van a tratar un poco. Entonces, yo le quería preguntar un poco de su experiencia, cómo podemos asegurar que el manejo de la propiedad intelectual no se convierta en una barrera adicional un poco a las oportunidades que pueden tener las empresas ahora mismo que están en estos sectores emergentes. Y si conoces algún caso que nos pueda ilustrar de alguna empresa que realmente le haya supuesto una ventaja introducirse en estos procesos de compra pública de innovación y realmente ver que no ha sido lesivo, sino todo lo contrario, que ha sido una oportunidad para ellos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días para todos y para todas. Aquí creo que hay dos temas que debemos trabajar y un poco la pregunta inclusive se respondió en la intervención anterior y también en la pregunta que hizo Hugo de cómo efectivamente sucedía que llego y voy a comprar un software y me dice la entidad, no, me tiene que entregar el código fuente y obviamente el emprendedor dice le estoy entregando mi cerebro, le estoy entregando mi corazón básicamente y mi funcionamiento como empresa. Entonces creo que aquí hay dos cosas que tienen que suceder para que efectivamente haya un beneficio, un gana-gana de lado y lado. Lo primero es que en Colombia especialmente tenemos un reto de evangelización por ponerle un nombre sobre la compra pública innovadora y tenemos que lograr efectivamente romper un miedo que existe a los entes de control desde el sector público, de decir esto digamos es terrorífico pensar en hacer un proceso de compra pública innovadora, nos van a meter a todos a la cárcel, vamos a estar en un proceso. Entonces acá creo que lo primero es una evangelización efectiva hacia el sector público, hacia los tomadores de decisión de que se arriesguen y que no están cometiendo ningún delito por adelantar estos procesos y cuando ellos logren entender eso y cuando lo logremos entender porque también hacemos parte y lo digo porque en Impulsa hace dos, tres años estábamos pensando en adquirir un CRM y decíamos tenemos que tener la propiedad intelectual del CRM y decíamos venga cuántos CRM existen en el mundo para que usted quiera una licencia propia. Entonces lo primero que se tiene que hacer y es efectivamente lograr en esa mesa de concertación o en ese primer acercamiento que tengamos con los posibles proveedores o solucionadores de lo que estamos buscando es poner las reglas claras sobre la mesa. ¿Y qué es poner las reglas claras sobre la mesa? Necesito una solución tecnológica y si necesito la solución tecnológica ¿para qué quiero la propiedad? Entonces es dejar muy claro efectivamente desde el primer punto qué es lo que espero y qué es lo que necesito como entidad pública al buscar ese servicio o al buscar digamos adquirir esa propiedad intelectual que eventualmente se puede tener. Y lo segundo, que los emprendedores y las empresas también entiendan que existen uso de licenciamiento de esta propiedad intelectual, que existe una eventual entrega de esa propiedad en casos de seguridad nacional porque pues por ejemplo acá con Olga que tiene pues a cargo ciertos temas en el Ministerio de Defensa obviamente hay cosas que exceden digamos esa posibilidad y que sí o sí pues se debe entregar eso porque afecta la seguridad de todos. Entonces dejaría sobre la mesa efectivamente la claridad de qué es lo que requiero y eso es una labor desde el momento en que salimos nosotros a buscar esa necesidad y desde el emprendedor o el empresario efectivamente siendo consciente y conociendo el alcance que puede tener esa entrega de licenciamiento o ese uso. Ahorita hay dos ejemplos que podemos mencionar de algún trabajo que hemos adelantado desde Impulsa Colombia y es con el Ministerio de Justicia actualmente de hecho estamos en un reto para y aquí tenemos a nuestros solucionadores a Soft Management para que efectivamente mejoremos un proceso de otorgamiento de licenciamiento del uso de cultivo y producción del cannabis y que hoy en día como funcionaba tenía mil retos tenía que entrar yo llegar como ciudadano y entrar ahí y hacer una solicitud acá después irme con esa solicitud y ir a otro lado y ir a otro lado y ir a otro lado mil vueltas para al final obtener una licencia y un ejemplo positivo es que efectivamente Soft Management presenta una solución tecnológica que permite digamos estandarizar ese proceso utilizar inteligencia artificial para hacer digamos un análisis rápido y lectura rápida de los requisitos que debo entregar para aplicar y acá digamos que hasta el momento y como estamos iniciando el proceso hay digamos una titularidad del desarrollo y de la tecnología de lo que se haga en beneficio de eso que será compartida y ahí pues obviamente Soft Management tendrá la posibilidad futura de decir listo ya desarrollé esto para el Ministerio de Justicia en Vima el proceso pero a futuro tengo también la posibilidad de hacer una comercialización o aplicar en otro lado o aplicar inclusive por fuera del país o en una gobernación o en una alcaldía en otros sectores que le permitan gracias a ese desarrollo lograr digamos futuras pues negociaciones y explotación efectivamente de la propiedad que se desarrolló y por otro lado una experiencia que también tuvimos con la Alcaldía de Bogotá con el distrito que es con Renovo donde efectivamente se buscaba una solución tecnológica que permitiera hacer una identificación de riesgos que se presentaban en ciertos predios públicos y definir también cuál era el mejor uso de este y acompañado también de incorporar a la comunidad sobre cuál debería ser el uso de estos predios ahí también se generó una solución tecnológica en la cual digamos la propiedad intelectual es del empresario o pues del emprendedor que se presentó en su momento y que hoy ya le da réditos porque pues al final logró hacer un acuerdo con el distrito para implementar esta tecnología presta un servicio al final esta empresa y le permite también a futuro eventualmente comercializar este servicio entonces es un poco digamos lo que quisiera mencionar en respecto a esas dos preguntas vale muy interesante yo creo que detrás de todo eso está un poco que hay entidades públicas que se hacen la pregunta de para qué queremos la propiedad intelectual y hay otras que nunca se la han planteado y creo que esto tiene mucho que ver con lo que también nos decía en la introducción Juan Duque al final la gente no compra tecnología el sector público no compra tecnología porque no sabe de tecnología yo creo que lo mismo pasa con la propiedad intelectual realmente no se establecen cláusulas específicas porque es mejor dejar puesta la que están los pliegos tipos de que todo lo que se desarrolla en el marco de este contrato es propiedad de la administración entonces creo que a medida que uno entra ahí y se hace esa pregunta de para qué y en cada caso concreto pues va a variar quiero decir yo por ejemplo he trabajado mucho en sector salud y hace 10 años pues en un gran proyecto en temas de compra de innovación el sistema de salud se planteó para qué queremos la propiedad intelectual de todo lo que se va a desarrollar se hicieron esa pregunta y dijeron no nos interesa para nada ¿por qué? porque nos va a impactar directamente en el precio de lo que vamos a estar pagando porque al final si yo me la reservo tengo que pagar ese sobrecoste a esa empresa por haber desarrollado algo en exclusiva para mí entonces ellos cedieron en un total de 33 contrataciones 90 millones de dólares de inversión cedieron la propiedad intelectual más o menos 100 empresas participaron de las cuales 65% fueron pymes por cierto no esta idea de grandes empresas y fue una propiedad cedida a esas empresas que desarrollaron los productos efectivamente se quedaron con una licencia de uso para poder trabajar y cláusulas que sí también son muy interesantes por ejemplo la cláusula de Calvac Provisión que es si esa empresa no sigue desarrollando el producto yo puedo recuperar la propiedad en tres años y puedo seguir dándosela a otro para que trabaje entonces creo que lo que falta es tener mucho más entendimiento de un mundo muy complejo y sobre todo tener siempre la premisa del win-win tenemos que llegar a un modelo donde la administración se sienta en una mesa en igualdad de condiciones con la empresa que tiene enfrente y normalmente creo que la exposición de Juan ha sido muy en esa línea de nosotros vimos y estamos viendo de resolver un problema y de llegar a buscar condiciones que nos favorezcan a los dos y eso pues me parece como que es la clave para abordar estos proyectos y ahora vamos con el sector defensa porque si es un poquito diferente en todo esto porque al final estamos hablando de un sector que tiene información sensible que realmente entran muchas más cosas en juego entonces si querríamos saber cómo están gestionando cómo han gestionado un poco todos estos temas y qué experiencias han encontrado bueno buenos días para todos pues en el sector defensa hemos evolucionado un poco en ese tema de propiedad intelectual y lo digo con franqueza hace poco lanzamos la política de ciencia, tecnología e innovación la actualizamos la lanzamos y uno de los instrumentos de la política es la propiedad intelectual entonces definimos todo un proceso y definimos unas rutas de innovación que son los desarrollos propios el co-desarrollo y la transferencia y en estas tres rutas está inmersa la propiedad intelectual sí que hacemos después de detener nosotros la política hacemos unas directivas y hay unas tecnologías que son críticas para la defensa esas tecnologías pues las protegemos de otra forma con secreto empresarial pero lo que sí que hacemos es que cada solución la subdividimos en sistemas subsistemas y determinamos un poco qué es lo que vamos a adquirir y qué es lo que vamos a apropiar y dentro de lo que vamos a adquirir pues eso se negocia desde el comienzo cómo va a ser esta adquisición los temas de integración los estamos compartiendo con las empresas del GSE porque tenemos un gran conglomerado de empresas del GSE entonces queremos que la integración hay cosas que las sepamos hacer los dos y hay temas que no son de tecnología crítica y esos temas los estamos trabajando con el sector privado entonces esto es importante porque pues no toda la tecnología es crítica por eso te decimos que ahí tenemos unas metodologías de desagregación y hay componentes que estamos trabajando con la industria entonces esto ha sido muy interesante también que ya lo pongamos en la política y que esto sea público ya todo el mundo puede acceder al conocimiento de la política y en los digamos que en los acuerdos también tenemos unos modelos más adelante de pronto les cuento ya un poco más adelante cómo tenemos los modelos y digamos pero si hemos enfrentado desafíos porque teníamos uno nosotros tenemos unos desarrollos muy interesantes al interior del sector y lo que estamos proponiendo ahora es que estos desarrollos sean duales es decir que tengan aplicación en el sector defensa pero que tengan un uso en el sector civil y resulta que hace años teníamos el sistema de mando y control de la fuerza aérea es un desarrollo en house y vino un país de Centroamérica y dijo yo quiero comprar ese desarrollo y nosotros listos vamos a venderlo y no lo podíamos vender entonces dijimos bueno y cómo hacemos porque pues el sector lastimosamente se hacen muchas normas para el sector público para el sector privado pero esto de innovación para el sector público como que no esto no se desarrolla mucho entonces fuimos a España al ministerio de defensa y ellos nos explicaron un poco cómo llegaron al tema de la transferencia nosotros nos vinimos acá con esa inquietud la trajimos a la dirección de ciencia y tecnología del DNP que ha sido un aliado fabuloso para nosotros en todo este proceso y ellos nos dijeron oiga dentro de no lo logramos con MinCiencias pero lo logramos con ellos y nos dieron nos abrieron un espacio en el plan de desarrollo del 2019 entonces ese artículo 167 que ahora es el 170 que menciona Cristian salió de nuestra dirección para que las entidades públicas pudiéramos transferir y licenciar la tecnología a un tercero porque eso no lo podíamos hacer entonces tomamos esa buena referencia del ministerio de defensa español vinimos acá ellos lo hacen por ley nosotros dijimos y ahora como diablo lo hacemos nosotros por ley entonces aquí el DNP nos dijo no pues les abro un espacio y desde allá redactamos el artículo 167 que ya nos permite a las entidades públicas licenciar nuestra tecnología a partir de procesos de transferencia entonces esa fue una muy buena cosa porque pues en principio el secretario general nos dijo perfecto ustedes pueden licenciar pero yo voy a pedir un concepto al consejo de estado ¿saben cuánto se demoró el concepto? dos años y cuando llegó nos dijo que más o menos sí pero más o menos no entonces sí 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 fue muy interesante para nosotros desde el sector defensa abrir esta posibilidad para todas las entidades del estado para que ya podemos hacer tecnologías de uso dual y que podamos transferir nosotros y también nos abre otra posibilidad que es desde el co-desarrollo trabajar de principio a fin con las empresas ¿sí? porque ya hay una expectativa de que ellas podamos transferir nuestra tecnología podamos hacer unos buenos acuerdos de licencia o de sesión también los hemos hecho y digamos que esta es una buena experiencia que tuvimos desde el sector hemos cambiado un poco ya no estamos tan en la cajita vale no pues muy interesante y la verdad es que gracias la experiencia del sector defensa en España ha sido el sector pionero de compra pública de innovación ellos fueron pues eso hace más de 14 años que empezaron con un programa específico y un poco porque ellos veían que era un sector en el que se desarrollaban cosas que eran susceptibles de ser protegidas y que se generaba mucha innovación si es cierto que hoy eso está pasando debería de estar pasando en todos los sectores transporte educación en todos ellos y creo que la mirada al sector defensa nos puede ser de mucha utilidad y me parece interesante lo que comenta sobre todo de la posibilidad de licenciar o transferir un poco los resultados y hay otro tema más interesante aún que es la posibilidad de poder reinvertir los ingresos obtenidos de los propios proyectos de innovación que es un poco eso pues en España se está haciendo como no a nivel nacional pero sí a nivel regional ya hay regiones que han establecido dentro de sus leyes de presupuestos que el reingreso de los royalties o de las regalías que se obtienen a partir de proyectos de compra de innovación eso lo podemos hacer y ha sido una lucha porque lo quieren utilizar para comprar combustible entonces nosotros siempre decimos las regalías pues el artículo dice que tú puedes crear fondos o fiducias y que esos fondos esas regalías se deben reinvertir en IMA de Masí y el otro problema que tenemos también es una cuña aquí para los de los del DNP de impulsa es que quieren que volvamos a entrar esos recursos al tesoro para que vuelvan a salir de allá y volvamos a hacer el mismo proceso eso es ridículo o sea tenemos que eso no lo han reglamentado porque pues no están de acuerdo pero si tenemos que ser conscientes de que igual esa plata para que la entramos y va a salir y nos va a facilitar a nosotros también contratar de diferentes formas con la industria entonces si tenemos esa opción de reinvertir la NMASD pues si yo creo que ahí les dejo un poco ahí la velota de NP es algo que creo que si se soluciona un poco con esa parte más de reglamentación y soluciona mucho bueno y como esta mesa es muy abierta y estamos como en este entorno de entender la propiedad intelectual de manera en confianza entre la parte pública y la parte privada ahora me gustaría un poco preguntarle a María Camila de su experiencia ellos han trabajado y bueno han sido ganadores del reto de mi injusticia bueno ¿qué barreras han encontrado sobre todo pues eso cuando te sientas del otro lado con personas que también yo creo que hay que a veces entender que cuando uno entra en un proceso de estos las dos partes están aprendiendo a veces yo también soy como con las empresas a veces es como hay que ser un poco más condescendientes con la administración porque ha tendido el guante de tengo un problema y no lo sé todo entonces a veces también las empresas somos muy críticas con la administración de decir uff es que no saben de esto evidentemente no saben de esto porque están iniciando entonces desde esa premisa de que era algo que estaba iniciando mi injusticia ¿qué barreras visteis? y un poco ¿cómo podríais alentar a otros solucionadores a decir que bueno desde vuestra experiencia creéis que sí es el camino por el que se debe de avanzar? Bueno buenos días a todos y a todas yo creo que quiero aprovechar esta pregunta no sólo para discutir acerca de las barreras que encontramos como en este tipo de procesos como solucionadores pero también un poco para contar esa experiencia positiva que tuvimos con el ministerio de justicia a nivel de cómo fue concebida la hoja de ruta de ese reto y cómo eso logró mitigar un poco esas barreras que nosotros siempre encontramos en el proceso entonces en primer lugar yo diría que una de las barreras es el tema de llegar o acceder a la oportunidad a la oportunidad de innovación abierta desde soft management digamos que la empresa con su objetivo estratégico de innovación pues dispuso un área netamente dedicada a la innovación y uno de esos objetivos del área es hagamos un monitoreo constante de oportunidades de innovación abierta en todo el ecosistema de innovación a nivel gobierno a nivel privado y pues muchos de los actores que hacen parte de innovación estamos acá pero sin embargo creo que y de primera mano sé que muchas MIPIMES especialmente pues no tienen esos recursos dedicados para tener un área netamente dedicada a la innovación que puede hacer ese monitoreo uno a uno monitoreo constante y entonces o no llegan a esas oportunidades o no llegan de manera oportuna o cuando llegan a presentar una propuesta pues no tienen la capacidad para presentar propuestas competitivas y un poco como lo mencionaron en alguna de las preguntas a veces son propuestas robustas donde piden una serie de requisitos y sabemos que hay MIPIMES que se encuentran con la barrera y pues de ahí ya quedan limitadas en esa capacidad de competir eso por un lado por otro lado hay un tema que hemos encontrado en muchas ocasiones y es que cuando llegamos a un reto de innovación en ocasiones falta claridad en esa necesidad de la entidad o del cliente final y ahí ¿qué pasa? en ocasiones las entidades pues tienen sus temas muy particulares de su día a día de su labor y al describir esa necesidad pues los requerimientos a veces quedan ambiguos quedan a alto nivel y entonces cuando se presentan los solucionadores o nos presentamos pues no satisfacemos esa necesidad final que tenía la entidad ¿no? y entonces hay soluciones que si hubieran podido acoplar en muy buena forma a esa necesidad pues no llegan a suplirla porque desde el principio el requerimiento queda muy abierto y acá entonces aprovecho para mencionar cómo fue este proceso de mi injusticia y cómo permitió mitigar un poco ese tema de la necesidad sí que hubo una primera fase donde hubo una preselección de solucionadores que cumplían con ciertos componentes o requisitos pero después de esa fase hubo un tema yo podría decir que de co-creación por así decirlo entonces co-creación de un demo de un prototipo funcional pero de la mano de la entidad ministerio de justicia y con el usuario final con el usuario que tenía esa necesidad entonces tuvimos unas etapas de testeo continuo de validación y de ajuste constante ajuste continuo tuvimos dos meses muy arduos pero donde las partes al final pudieron tener un demo de todos los solucionadores donde conocíamos su necesidad donde llegamos con esa necesidad como a satisfacer con unas herramientas tecnológicas lo que ellos querían y eso lo considero supremamente valioso y no nos había ocurrido nosotros participamos activamente en el ecosistema de innovación y no nos había ocurrido tener esa posibilidad de tener una comunicación efectiva con la entidad final sobre todo a nivel de la entidad gubernamental ¿no? entonces en ese sentido muy valioso y se mitiga la tercera barrera que es la comunicación efectiva muchas veces tenemos un por la contratación tradicional pues un modelo de pliego de condiciones casi donde solo hasta el final tú tienes cierta interacción con el usuario final que tiene la necesidad entonces en este sentido creo que estas son las barreras principales que yo veo pero también veo cómo se han mitigado de buena forma en mi caso pues en nuestro caso personal con la experiencia que tuvimos del ministerio y sobre la parte de propiedad intelectual entiendo que tenéis vosotros la titularidad ¿no? sí nosotros digamos que estamos en una fase inicial estamos haciendo un tema de propiedad compartida y acá digamos que resaltamos también y creo que Cristian lo mencionaba al principio para la empresa privada la explotación comercial de su solución sobre todo cuando hay un alto componente a nivel de esfuerzo creativo de implementación de tecnología de última generación como inteligencia artificial como lo hemos mencionado pues el hecho de poder tener un equilibrio en la propiedad permite a la empresa que sea atractivo pero también que la entidad tenga la tranquilidad que va a poder hacer uso de su solución a libre disposición ¿no? entonces este es un tema importante y también como aprendizaje a nivel de propiedad claro sí, a ver es que yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que Cristian decía al final una administración pública y sobre todo que para qué quiere hacer compra de innovación tú lo ponías en las tres cajitas una es apoyar a las empresas innovadoras y una de las maneras de apoyarlas es cederles un poco la explotación de esos resultados ¿por qué? porque una administración no tiene por objetivo ir a competir en el mercado y explotar eso a no ser pues eso los casos exclusivos pues lo que comentaba Olga ¿no? pero realmente creo que si queremos hacer compra de innovación para favorecer o incentivar la inversión en el ámbito privado pues eso tiene no puedes generar dudas ¿no? entonces bueno ahora que conocemos un poco las demandas desde el sector público o desde el sector público más innovador que son las que también ayudan un poco a ser un poco los pioneros en el desarrollo de esas nuevas reglamentaciones que se necesitan y de la parte privada si me gustaría preguntarle a Cristian ¿cómo veríais vosotros desde las políticas públicas ¿no? que tenéis un poco el manejo para hacer eso ¿cómo os podríais desarrollar o adaptar todo lo que está alrededor de la compra pública de innovación y la propiedad intelectual para hacer que sea más factible poder implementar estas acciones ¿no? listo Sandra si quisiera hacer énfasis en ese último punto en cuanto a qué podemos hacer desde el sector gubernamental y especialmente desde la política pública para fomentar e incentivar la compra pública innovadora quizás ampliando el alcance ya no solo a PEI sino en general porque pues existen unos retos grandes en ese sentido lo primero que quisiera decir y es que muy acorde con lo que nos comentaba Juan David hace un rato quizás el régimen legal de contratación de ciencia y tecnología el régimen de propiedad intelectual el régimen establecido en la ley 2069 el decreto 442 y el decreto 1082 podrían ser perfectibles siempre las normas son perfectibles pero son suficientes nos dan esas herramientas mínimas para poder implementar procesos de compra pública innovadora en el país y bajo ese supuesto entonces quizás el reto más grande que debemos enfrentar desde la política pública es lograr encontrar modelos y esquemas operativos y contractuales que en el marco de ese régimen legal puedan hacer viable esta compra pública innovadora y eso implica otro supuesto importante también y es que quizás debemos dejar de asumir que las entidades públicas deben ser expertas en todas las áreas que requiere la implementación de compra pública innovadora como lo hemos visto la compra pública innovadora requiere conocimiento experto en gestión y negociación de propiedad intelectual conocimiento experto en gestión tecnológica conocimiento experto en relacionamiento con actores del sistema nacional de ciencia tecnología innovación conocimiento experto en contratación de ciencia y tecnología y pedirle a una entidad pública en un país en el que casi el 85% de las entidades públicas son municipios de sexta categoría municipios pobres que tengan todas esas capacidades para implementar compra pública innovadora parece irrealizable y esto nos lleva a otro punto importante y es si las entidades públicas no necesariamente tienen esas capacidades a excepción de entidades superpoderosas como el ministerio de defensa que sabemos que tienen todas esas capacidades quizás la salida es cooperar y tenemos los instrumentos para hacerlo convenios especiales de cooperación contratos interadministrativos contratos de administración de proyectos de ciencia y tecnología a través de los cuales la entidad pública puede apalancarse actores del ecosistema que son expertos en estos temas y eso nos lleva quizás a que en un proceso quizás estándar de compra pública innovadora podríamos recibir el respaldo de determinados actores y aquí viene quizás el principal incentivo que podríamos generar y es generar un incentivo a la consolidación de un ecosistema que le brinde esos respaldos que necesitan las entidades públicas para implementar estos procesos y esos respaldos pueden venir por un lado de por ejemplo una oficina de transferencia de tecnología que todos los días se dedica a estructurar retos que ya lo decía María Camila quizás el punto clave inicial es estructurar bien el problema y las oficinas de transferencia de tecnología y que nos lo diga CONED son expertas en estructurar retos tecnológicos en hacer vigilancia tecnológica en adelantar diálogo técnico especializado en buscar solucionadores en negociar con esos solucionadores y gestionar la propiedad intelectual podemos acudir a esas oficinas o también a laboratorios de innovación pública podemos acudir a los administradores especializados de proyectos de ciencia tecnología e innovación ¿por qué? porque necesitamos hacer contrataciones y gestionar recursos de una forma ágil si un proceso de compra pública innovadora se gestiona con el régimen de contratación y la gestión tal vez interna de una entidad pública que no tiene experiencia para ello se va a abogar desde el inicio tener un administrador experto externo que gestione y contrate puede ayudar un montón para agilizar el proceso una opción que muchas veces no es tan atractiva pero que puede ser posible en algunos casos es la interventoría una interventoría especializada puede apoyar a la entidad pública en el seguimiento técnico para verificar que lo que se esté generando realmente cumpla con las necesidades y los requerimientos pero también para darle confianza a los actores y darle confianza a los organismos de control y tener esa interventoría aunque no es obligatoria en este caso por el régimen de contratación si puede ser contratada de forma voluntaria por la entidad pública y sé que es más recursos pero también puede dar mucha tranquilidad en el proceso y finalmente tener un acercamiento cercano con todos los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación puede ayudar muchísimo porque como lo decíamos antes no solo es necesario un actor para poder encontrar una solución muchas veces se necesita confluencia de universidades centros, empresas y quizás el emprendimiento de base científico-tecnológica es ese vehículo que recibe la transferencia de tecnología de todos esos actores y finalmente puede suministrar el bien o servicio a la entidad pública con eso entonces cierro diciendo que el incentivo que podríamos generar desde la política pública es consolidar ese ecosistema de apoyo para las entidades públicas en orden a suplir esas capacidades que necesitan para ejecutar procesos de SPI lo cual no significa que las entidades públicas no van a generar capacidades propias las van a generar pero en la marcha y en el mediano plazo no podemos exigirlas quizás en el corto plazo sí totalmente de acuerdo creo que en otros países se ha visto que la falta de capacidades para poder abordar un proceso de compra de innovación bueno yo lo he definido hasta seis competencias claves la de contratación pública la claramente la de innovación abierta la de propiedad intelectual después la de tecnologías disruptivas la parte de metodologías ágiles creo que lo comentaba ella no se puede hacer un seguimiento de un proyecto de compra de innovación como se hace un seguimiento tradicional y ahí creo que el papel de las interventorías también debe de cambiar no puede hacerse una gestión y la última la relación con el ecosistema y con startups si queremos que las startups entren tenemos que acercarnos a ellas de otra manera porque sus reglas de juego también desde donde se informan hasta cómo se relacionan son distintas tener eso que yo a veces llamo que es como hay un inversor estrella porque cuando uno hace compra de innovación desde el sector público ya deja de ser un comprador público y pasa a ser un inversor público yo creo que lo que está haciendo el Ministerio de Defensa cuando pone en marcha sus proyectos es hacer inversión pública y me parece muy interesante lo que plantea es que la oportunidad de que las causales de ciencia y tecnología nos permitan suplir esas necesidades a las entidades públicas a través de adquirirlas del ecosistema entonces toda la articulación de eso de saber dónde están esas capacidades que ahora mismo las hay en Colombia pero están en agentes distintos y coordinarlos creo que me parecería algo que si realmente sale de este trabajo y el resultado de esta consultoría es poder implementar eso me parecería súper escritoso bueno pues ahora adentrándonos un poco más en la parte como ya de pues concretamente qué acuerdos o qué recomendaciones darían ustedes desde Defensa para lo que está funcionando en Colombia y a otros sectores que igual no están tan desarrollados en temas de innovación pues bueno qué tipos de acuerdos concretamente manejan ustedes desde el ministerio y cuáles bueno pros y contras podrían recomendar para otras entidades públicas bueno nosotros utilizamos mucho los convenios especiales de cooperación y tenemos una muy mejor dicho eso lo hemos desarrollado tanto en el ministerio que ya tenemos tenemos un capítulo en el manual de contratación del ministerio dedicado a este tipo de convenios entonces el que quiera consultarlos allá puede ir porque pues son unas buenas prácticas de compra pública innovadora de cómo debemos hacer un estudio previo y en este tipo de sistemas y digamos qué debe contener lo mínimo que debe contener el convenio y dentro de esos puntos establecimos el de la propiedad intelectual y nosotros lo que hacemos es que desde el comienzo les recomendamos a los centros que tenemos en las fuerzas que se sienten con los desarrolladores y con todas las personas que van a participar en su desarrollo y revisen qué es lo que va a hacer cada uno cuál es su rol en el proyecto y qué es lo que cada uno va a hacer porque de acuerdo a eso es que tú vas a negociar tu propiedad intelectual al final entonces hacemos modelos y hacemos muchos modelos determinamos roles y esos roles no son exactamente desde el comienzo los mismos al final entonces hay que estar revisando esto porque al final yo estaba trabajando con ella tres módulos y ella al final tuvo algún percance y resultó en dos entonces todo eso cuenta o sea estos modelos son flexibles hay que revisarlos de comienzo a fin y al final pues entonces tenemos unos acuerdos ya que no nos agarramos de las mechas pues a decir yo hice esto y yo lo otro porque desde el comienzo lo definimos y lo fuimos monitoreando ¿cierto? y al final entonces ya tenemos quién hizo qué y de ahí es más fácil definir ya esto es previo antes de que celebremos el contrato por eso es tan importante desde la formulación del proyecto saber qué rol va a tener cada una de las de los de los actores de los proyectos en los proyectos y es sencillo y si quieres nosotros también a nosotros también nos gusta que si tenemos tres actores y estamos trabajando con una alcaldía pues también dejarle un beneficio a ella al final entonces tú te vas a quedar con dos prototipos yo con uno nosotros hemos abierto esa posibilidad de mirar modelos actores de mirar los roles y revisarlos al final o sea porque esto varía pero eso nos da un muy buen punto de partida para el convenio porque es que nosotros arrancamos a hacer la cláusula del convenio sin mirar esto atrás del desarrollo entonces por eso para nosotros es tan importante y estamos desde el ministerio en pro de acercodesarrollos ¿cierto? y estos procesos también de transferencia de tecnología porque nos cuesta mucho ese es un tema que tenemos en el país y es que nosotros como defensa requerimos alta tecnología entonces nos cuesta mucho encontrar un par en el sector privado que nos brinde esa alta tecnología entonces qué bueno sería que pudiéramos desarrollar todo el tema de electrónica porque para nosotros conseguir nivel 5 y 6 de electrónica en el país es difícil entonces sería muy bueno que las empresas se animaran y incursionaran en este tema de la electrónica entonces para nosotros encontrar esos pares es difícil cuando los encontramos desde el comienzo hacemos este tipo de modelos y antes de firmar el convenio establecemos la propiedad intelectual de acuerdo a eso y dejamos unos parágrafos para dar la cláusula o unos acuerdos para tener en cuenta estas flexibilidades otra práctica que también tenemos es que si vamos con un lo hicimos con una entidad del sector defensa hicimos un avión no tripulado entonces desde el comienzo dejamos con ella que hacíamos el desarrollo con ella y en la misma cláusula de propiedad intelectual en un parágrafo dejamos que si el desarrollo era óptimo ella se iba a encargar de hacer todo el tema de transferencia y de licenciamiento y iba a comercializar el producto entonces esa es otra de las buenas prácticas que hemos tenido y nos ha funcionado la hemos hecho con las entidades del GESED y las fuerzas también están intentando hacerla con el privado entonces esa es una práctica buena nosotros hacemos licenciamiento para la transferencia estamos usando los acuerdos de licencia estos acuerdos son atípicos entonces si sería bueno también que desde todos los entes aquí del estado generen guías de verdad las guías son importantes que den ejemplos porque la UIPO si tiene una que tiene un manual prácticamente de licencias pero pues es un manual entonces si sería bueno que desde el DNP desde MinCiencias desde no sé dónde o desde Colombia Compra también nos ayuden con guías que de verdad uno pueda usarlas que uno diga venga como hago un contrato de licencia esto es lo mínimo esto se hace así pongan unos ejemplos y que generemos guías guías de las buenas prácticas de estos temas nosotros estamos haciendo una guía para el sector y nos ha costado porque nosotros estamos trabajando en este proceso de transferencia esto no es nada fácil tú te enfrentas aquí a los abogados y los abogados de esta cosa no entienden estos contratos no están en la ley 80 y nosotros luche con eso pero pues que son atípicos mira están acá estas son las buenas prácticas entonces es una lucha esto pero pero como me gustó mucho la intervención que hizo él porque el que habló de compra pública innovadora porque eso nace de uno nosotros luchamos contra el viceministro nos dice nos saluda y nos dice dónde están mis ingenieros litigantes porque pues no tenemos abogados somos ingenieros que entendemos un poco de este tema y él tiene razón o sea es desde es desde el entendimiento que nosotros tenemos que se lo trasladamos a los a los abogados entonces hemos hecho contratos de licenciamiento pues porque nosotros promovimos el que podíamos licenciar la tecnología y también hemos hecho contratos de transferencia entonces estamos haciendo como doctrina alrededor del tema entonces y y pues lo hemos podido hacer esto no es imposible entonces ahí estamos procurando dejar esos documentos y esas guías para el sector porque nuestro sector es bien particular pero pues que también podríamos compartir mañana las buenas prácticas Sandra qué pena interrumpirte por cuestión de tiempo les vamos a pedir como respuestas muy concretas para alcanzar a dar como finalización a todo el evento gracias si solo nos quedan dos preguntitas me parece muy interesante Olga lo que dices creo que la idea de que Colombia Compre Eficiente de NP hagan guías de mi experiencia es que las guías las personas que mejor las hacen son las que viven los procesos entonces aquí pues bueno seguramente esos ingenieros litigantes tengan mucho más conocimiento para poder hacer una guía que con todo el conocimiento que pueda haber dentro de esas entidades porque al final pues las guías que son como muy teóricas o así no aportan nada lo que aporta realmente esas experiencias del día a día y me ha gustado mucho lo que has dicho porque creo que también pues María Camila lo había dicho un poco es tú hablas hablado de flexibilidad ella ha hablado de iteraciones y un poco relaciones rápidas y nos vamos un poco al marco de las metodologías ágiles y al funcionamiento de algo que es totalmente también distante de las administraciones públicas y creo que bueno me gusta resaltarlo porque está detrás de la compra de innovación aunque aparentemente no se ven entonces ya para terminar si te preguntaría muy rápido María Camila si pudieras establecer unas condiciones mínimas que crees que cualquier proyecto de compra de innovación en términos de propiedad intelectual debería de garantizar para que una empresa no diga yo a esto no voy porque se están extralimitando cuáles serían esas condiciones mínimas que como empresa consideras que deberían de estar perfecto no me demoro pero yo creo en primer lugar y creo que todos lo hemos mencionado que en etapas tempranas queden muy claro y acotadas las condiciones de propiedad pues es imprescindible y especialmente cuando hablamos de MIPIMES pues imagínate si la entidad gubernamental a veces no tiene todo el conocimiento en esa parte jurídica de propiedad intelectual pues ni se diga la MIPIME y sobre todo por ejemplo una MIPIME que es de base tecnológica pues no es su core de negocio el presupuesto es limitado como para contratar una asesoría en propiedad entonces si estas condiciones son muy claras desde el principio y buscando un tema de un gana y gana creo que el solucionador va a sentir tranquilidad de que acá estamos juntos para beneficiarnos mutuamente eso por un lado por otro lado y creo que también lo hemos mencionado que el solucionador tenga unos derechos sobre su solución y la capacidad de en un futuro poder explotar económicamente esa solución poder tener ingresos recurrentes ya sean otras industrias siempre teniendo en cuenta claramente que la propiedad a nivel de información a nivel de datos y de resultados que se generaron en el proceso son de la entidad y no se van a utilizar pues es otro tema que es clave para la empresa privada y tercero hemos encontrado muchos modelos donde las entidades ya son muy abiertas a tener modelos como licencias de uso a perpetuidad donde ellos tienen su solución pueden realizar todos los ajustes internos a futuro que quieran sobre su solución pero también como innovadores nosotros tenemos la posibilidad pues de explotar todo ese esfuerzo creativo que fue concebido entonces creo que en esos puntos podrían marcar esos aspectos claro bueno yo soy de simplificar mucho las cosas yo creo que si esto ha quedado resuelto hace muchos años con el tema del matrimonio uno sabe cuando se va a casar si quiere separación de bienes si no pues lo mismo debería de estar cuando establece un contrato con el sector público y no debería de haber ningún problema lo tiene claro desde antes y cuando va a firmar ya tiene decidido si toma una opción o toma otro y sabe lo que va a pasar y creo que simplificándolo podríamos ir mucho más más rápido y para terminar bueno ya sabemos un poco lo que las empresas demandan desde Impulsa estáis al servicio de las empresas en qué medida creéis que los programas de apoyo incentivos que hacéis a los solucionadores pueden favorecer su participación en programas de compra de innovación en la atender a retos de compra de innovación sí y aquí también un poco respondiendo la pregunta o el reto que tenía una persona del público que mencionaba que le pedían una póliza y no podía ingresar y demás siento que es un proceso entonces efectivamente al ser un proceso pues yo nazco como empresa y voy a poner un ejemplo que puede sonar odioso pero si recién nací como empresa pues no puedo proyectarme de inmediato a poder no sé ser un proveedor de bimbo de pronto tengo que pasar ciertos escalones y lo que buscamos precisamente en estos procesos que estamos adelantando es eso es generar digamos posibilidades a MIPIMES que puedan acceder a compra pública innovadora sea a través de una alianza temporal o sea a través de una presentación como empresa particular pero generando precisamente ese espacio y generando digamos algún habilitante en procesos muy pequeños o en unas contrataciones muy particulares que les permita generar algunas experiencias ganar digamos cierto reconocimiento y cierta experiencia que le permita posteriormente cumplir con requisitos digamos mucho más sofisticados en alguna convocatoria pública que requiera mayores requisitos y demás Bueno ahí por complementar la pregunta que hacía ese señor antes digamos que es cierto que las empresas emergentes se enfrentan a ese desafío es como empiezo a contratar algo que tengo muy valioso pero que la administración por sus reglas de experiencia y solvencia financiera y técnica no puedo acceder yo les querría poner el ejemplo de un programa que se ha puesto en marcha creo que hace dos años en España precisamente enfocado al sector ciberseguridad y lo traigo aquí porque es un programa de compra de innovación y que nace un poco con esa idea de cómo creamos un instrumento que realmente utilice la compra de innovación pero para desarrollar el sector de ciberseguridad en España entonces el INCIBE que es el centro nacional de ciberseguridad en España recibió 240 millones de euros para poner en marcha retos de compra de innovación que tenían las empresas las administraciones públicas o la sociedad en materias de ciberseguridad enfocados a que los solucionadores sean startups muchas de las empresas que han tenido acceso a esta financiación y a estos retos son empresas que ni siquiera estaban creadas cuando se puso en marcha este programa es decir son empresas que se crearon para desarrollar estas soluciones y están gestionando contratos del orden de un millón de dólares o dos millones de dólares ¿por qué? porque las condiciones que se establecieron en esos procedimientos es que no se va a pedir solvencias técnicas o financieras sino que lo que se está pidiendo es que tengan la capacidad de desarrollar esas innovaciones entonces quería verlo porque la compra de innovación sirve para eso si yo quiero detonar un mercado quiero generar un mercado tengo las capacidades de política pública de poder hacerlo utilizando la contratación pública pero con una visión mucho más estratégica y eso limitaría porque evidentemente una empresa que nace hoy hasta que puedas llegar por la contratación más tradicional a venderla al gobierno va a tardar mucho tiempo cuando pase ese tiempo posiblemente la tecnología que tenga igual ya deja de ser disruptiva y el sector público pues ha desaprovechado la oportunidad de poder integrarla María Alejandra es la que manda gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias. 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 Bueno, y vamos a seguir rápidamente con, queremos escuchar también esta posición desde los emprendedores, entonces vamos a tener a Benford para que nos cuente su storytelling de la CPI desde la perspectiva del emprendedor, la propiedad intelectual, los tiempos, los costos asociados para participar en un reto. Y acá chicos, ustedes son expertos en hacer las cosas súper rápido, entonces también les pedimos que sean cinco minuticos que nos cuenten, a ver si lo logramos. Mil gracias y adelante. Buenos días a todos, nosotros pues, nosotros venimos en representación de Benford, pues mi nombre es Angie Juliana Zambrano Hernández, pues este es mi compañero David Santiago Moreno Bernal. Bien, nosotros pues vamos a hablarles así súper resumidito, pues por temas de tiempo, entonces pues primero como una contextualización de quiénes somos nosotros, nosotros somos una empresa de tecnología, nos enfocamos en el desarrollo de software y a partir de esto tenemos tres grandes fuentes, bueno fuertes, perdón, el cual se enfoca en primero es en una, el desarrollo de una plataforma de ciberseguridad, nosotros, la plataforma ya está desarrollada, lo que nosotros hacemos es venderla ya sea a empresas públicas o privadas, pues para, o sea, que manejen todos sus datos de la mejor manera posible, entonces es súper ideal para empresas que de pronto manejen temas como con pacientes, pues porque ustedes conocen lo que es la confidencialidad paciente-doctor, entonces es perfecta y también digamos para, también tratamos de usarla para el sector defensa. Nuestro segundo fuerte es una plataforma enfocada en la educación, la plataforma se llama Skill, es para, es para como ofrecer cursos y también es como un momento de, que nosotros tenemos para el desarrollo de talento, pues porque toda la gente que, todos los desarrolladores que tienen que entrar a la empresa, tienen que, tienen que primero tomar un curso, pues en esta plataforma. Y por último tenemos, pues ya como lo que es más interesante, pues acá en este panel, que es el área de GovDeck, es un área que esté, o sea, que está enfocada precisamente en la contratación pública. Bueno, esta área, pues, o sea, fue, la desarrollamos hace poquito, pues la utilizamos, es porque pues nos llamó la atención, o sea, de que sí, hay empresas, de que muchas veces, que es lo que hacen, contratan un asesoramiento para, pues para hacer, para hacer contratación pública. Nosotros, nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Nos enfocamos en decir, listo, vamos a desarrollar nuestra propia área para que entonces no tenemos que ir y, bueno, o sea, que no sabemos qué hacer, entonces vamos y preguntamos, vamos y preguntamos, sino que directamente nuestra área es la que se enfoca en hacer todos estos procesos. Bueno, ahí me escuchan, sí, 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 muchas gracias. Nosotros manejamos tanto la parte privada como la parte pública, nosotros tenemos casos de éxito en el sector público y nuestro mayor referente en este momento, pues, es EPM. Si quieres, eso, ahí, perfecto. Ahí en EPM, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Un proceso con EPM, que primero que todo, ustedes dirán, pues, como una startup tan pequeña que apenas ya tres años en el mercado puede estar contactando con EPM en este momento. Nosotros, pues, primero que todo, hicimos muchos programas de potenciación, de acompañamiento. Creamos una red de conocimientos, de clientes, de posibles clientes y de proveedores que nos permiten a nosotros estar, prácticamente pasamos del voz a voz a que nos lleguen propuestas. A que nos lleguen invitaciones privadas del sector público a participar en temas de desarrollo tecnológico e innovación. Nosotros, ¿cómo lo hicimos? Pues, como ya les he mencionado, primero que todo, con muchos programas de potenciamiento que tienen las startups, las pequeñas empresas, hicimos una red de clientes, de conocidos, que nos han permitido aplicar a cualquier proceso que sea de interés para, en este caso, que nosotros nos especializamos en ciberseguridad y blockchain. Entonces, este proceso fue una invitación a participar, que realizó EPM, nos la envió uno de nuestros programas que realizamos como potenciadores, como startup. Y, ¿qué fue lo que nosotros hacemos? Aplicamos al concurso, desarrollamos una solución innovadora porque EPM solicitó una solución innovadora en un área, en una filial que está desarrollando, que es el área Fintech. Como todos sabemos, pues, el área Fintech, pues, está, más que todo, llevada a los servicios y productos 100% digitales en el área financiera. Entonces, Adenford, que es lo que postuló y dijo nosotros, podemos y tenemos la capacidad para hacerlo. Estamos creando esta plataforma de Fintech que la va a permitir a EPM realizar a futuro, porque la plataforma, pues, ya se va a entregar, va a estar próxima. Que es lo que va a permitir la compra y venta de energía por medios totalmente digitales, 100% digitales, y es lo que está desarrollando Adenford con EPM. Tenemos otro caso de éxito, que es la creación de un metaverso. Por eso les colocamos este tipo de imágenes atrás. ¿Qué es lo que buscó EPM? Dijo, nosotros necesitamos hacer que la gente, los estudiantes, todos los actores, dentro del ciclo productivo de la economía circular, todo el mundo, todos los ciudadanos, todas las personas tengan acceso a ese tipo de información y estén capacitadas para que sepan lo que es la economía circular, las energías renovables, todo eso, lanzaron un reto de innovación y Adenford dijo, nosotros podemos hacerlo, tenemos la capacidad y estamos creando en este momento un metaverso para EPM, ¿para qué? Para que sea totalmente accesible a todas las personas y todos los actores que estén interesados puedan entender y tengan mayores facilidades en sus conocimientos en cuanto a energía circular, energías renovables, todo se va a hacer a través del metaverso. Es decir, cualquier persona que sea cliente de EPM o sea interesante en todos esos temas, puede acceder desde la comodidad de su casa a todo este tipo de información y a todos los servicios que pueda ofrecer EPM de forma 100% virtual y eso es una solución innovadora pues que Adenford aplicó, EPM dijo, nos gusta y se está aplicando en este momento. Es decir, somos un caso de éxito en el cual una pequeña startup ha podido avanzar, hasta el grado de ser un proveedor de tecnologías de la innovación para el sector público. No solamente EPM, también manejamos muchos procesos, muchos contratos que en este momento están relacionados al sector público, pero nuestro caso de éxito más grande que les queremos traer en este momento es EPM. Muchas gracias. Bueno, la logramos casi en los cinco minutos. Mil gracias a los dos. Súper interesante lo que nos contaron y vamos a dar paso a nuestro siguiente panel. El siguiente panel es, vamos a tener a Marcela Riascos, vamos a tener también nuevamente a Olga Saavedra y a Laura Blanco también desde el DNP y lo va a moderar Sandra Cinti. Gracias. Bueno, ya sabemos que son las diez y media. Les vamos a pedir a todos los que están saliendo, que los estoy viendo salir en este momento, que nos den un ratico. Nos falta un panel y una presentación, los que se puedan quedar súper invitados. El panel que vamos a tener ahora se llama Retos en la vigilancia en los procesos de compra pública innovadora. No voy a hacer mucha introducción para que lo puedan escuchar y escuchar a las personas que están acá. Como les decía, tenemos a Marcela Riascos, asesora de propiedad intelectual, a Olga que ya la presenté y a Laura. Laura también es coordinadora de emprendimiento en el DNP. Entonces, adelante Sandra. Bueno, pues empezamos hablando un poco de la propiedad intelectual, de cómo es la relación entre empresas y ahora hay otro de los puntos o de los puntos calientes que veíamos cuando abordamos un poco las barreras de la CPI en Colombia, que es la vigilancia, el control y ha salido aquí varias veces. El miedo a ponerse en marcha a hacer estos proyectos. Entonces, creo que existe un consenso en Colombia de que la regulación a día de hoy todavía puede verse como un freno a la innovación, aunque existen como muchas normativas, pero las empresas perciben que todavía esa regulación no es positiva de cara a la innovación. Entonces, en este sentido, quería empezar con Marcela preguntándote, como experta en contratación pública, y Marcela es de las de hace 10 años, cuando yo vine a Colombia, con las primeras que empecé a trabajar, ¿cómo valoras el marco normativo y jurídico en relación a la innovación y a la compra de innovación en el país? Y un poco, bueno, ¿cómo podemos encontrar ese equilibrio entre establecer un control que requiere también comprar innovación, pero favorecer la innovación? Gracias, Sandra, y gracias a todos los que están aquí. Es una pregunta un poco subjetiva, y además que depende del abogado que la esté contestando. Perdón, porque Juan nos estaba hablando que no existe la necesidad de una normativa específica para CPI, pero hay otros abogados como yo, que estamos en la otra orilla, que hemos visto cómo a través de los años, a pesar de que existe un gran esfuerzo en Colombia por implementar la política de CPI, pues no se han logrado los resultados esperados. Y efectivamente consideramos que existe un consenso en que la normativa debe ser actualizada. Tan es así que en la última década hay avances en ciencia, tecnología e innovación, pero ya están desactualizados, y esa normativa y la política pública no responde a los retos de país. Y han atrasado el ingreso de la ciencia, la tecnología e innovación a las soluciones que cada gobierno, con el paso de los años, ha identificado y no se han solucionado. Y en efecto, esto no lo digo desde nuestra experiencia en la consultoría, ni en estos 10 años que han cruzado ya en el país sin tener unos buenos resultados en materia de compra pública de innovación, sino también a través del COMPES de la nueva política de ciencia, tecnología e innovación 2021-2031, sino también a través de la Misión Internacional de Sabios del 2019, y últimamente en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, en el que existe ya la obligación para algunas entidades del Estado de marcar una hoja de ruta y cambiar la normativa de cómo se está haciendo ciencia, tecnología e innovación en el país. Incluso hay un antecedente que estamos aplicando normativa desde el año, que es vigente desde 1991, ya más de 30 años. Esperamos que en este año y en el próximo, que es la agenda de regulación que tiene el plazo, el Plan Nacional de Desarrollo para evacuar, pues se haga un esfuerzo para poder entender que esa normativa, si bien en el 91 funcionó, ahora en este año y en lo que viene para Colombia, pues hay que actualizarla y modificarla. Y en ese sentido, desde la consultoría y la experiencia que nos ha traído estos años, vemos la necesidad de incorporar en la normativa la flexibilidad, pero la flexibilidad entendida en que los grandes actores de la innovación en Colombia, pues no son las grandes empresas, sino son las pequeñas y medianas empresas. Y el mercado de compras públicas debe permitir el acceso a estas medianas y pequeñas empresas. Y adicionalmente crear incentivos directos, como los créditos subsidiados y los subsidios, y también incentivos indirectos, como los beneficios fiscales para aquellos que están comprando innovación. Es clave definitivamente este punto, porque en los pilotos que hemos visto, la financiación es uno de los elementos que no permite el avance, también como el cambio de gobierno y el cambio también del objetivo de cada entidad a la hora de abordar un proceso de innovación. En ese sentido, es definitivo, desde mi perspectiva, que la compra pública de innovación debe tener un marco propio, porque hoy está ambivalente entre el Estatuto General de Contratación, compras públicas tradicionales, también aborda la ley, los decretos ley de 1991, que son los de ciencia, tecnología e innovación, y también se va al derecho privado. Entonces, un solucionador y también un comprador público tiene que navegar entre ese universo jurídico y se confunde. Es difícil el acceso, es difícil lanzarse a un proceso de compra pública de innovación si no se entiende muy bien que tiene que saber de las tres cosas para poder tener éxito en materia de contratación. Entonces, creo que ese marco normativo sí sienta unas buenas bases, pero en definitiva es necesario actualizarlo y sobre todo atender las necesidades de lo que hoy tiene el gobierno y sobre todo Colombia como país. Vale, muchas gracias Marcela. La verdad que coincido un poco porque de los trabajos que estoy haciendo en distintos países la orientación está siendo esa, ¿no? Simplificar y un poco hacer un marco normativo específico para compra de innovación para facilitarle la vida a los operadores públicos. Bueno, en este sentido, Olga, que ya nos has comentado de toda vuestra experiencia, pero sí quería ahora que ya específicamente en la parte normativa que nos indiques cuáles han sido vuestras principales preocupaciones y siguen siendo y que si nos puedes nos cuentes una anécdota de un poco de toda esta relación que en todos tus años de experiencia habrás tenido con todos los agentes de control o así. Seguramente que a modo de anécdota nos va a quedar más claro algo que hayas vivido. Bueno, aquí una barrera principal es el desconocimiento de las normas de contratación de ciencia y tecnología del área legal. Entonces, ellos siempre, como no la conocen y como todas esas normas se rigen por el derecho privado, entonces ellos no conciben eso porque pues ellos trabajan ley 80. Entonces, para nosotros ha sido muy difícil entrar con ellos a eso. Y la otra barrera, y estoy de acuerdo contigo, y es que las normas son del 91 y son tremendamente generales. Entonces, Colombia Compra Eficiente saca una circular año a año, la circular única, y ella trata de, y nos ha ayudado, porque la verdad fuimos a hablar con ellos para que cada modalidad de contratación sea un poquito más extensa, porque cuando uno se enfrenta a los abogados, lo primero que le dicen, eso, ¿dónde dice? Entonces, uno dice, pero es, y uno le dice aquí, pero ahí no dice. Entonces, sí necesitamos que de verdad se actualicen las normas, porque son del 91, la 591 y la 393, y tienen, creo que casi todos los artículos de esas normas ya no son exequibles, hay solo como uno, que son el de las actas, entonces imagínense, entonces lo primero que le dicen a uno es que esa norma ya no es exequible, y nosotros, sí, 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 es que ese artículo sí, entonces toca actualizar las normas, estoy súper de acuerdo contigo porque entramos, pero yo estoy de acuerdo con que las actualicen, pero que actualicen en conjunto, porque el tema de ciencia y tecnología tiene una repercusión en lo financiero, en lo presupuestal, en los bienes, porque los bienes hay que incluirlos en los estados financieros y todo eso no se reglamentó, entonces uno hace un pedazo y después del financiero le dice, oiga, pero y esto, ¿cómo le hacemos? Entonces, yo me acuerdo que él me veía en la puerta y él decía, Dios mío, viene el contador del ministerio, me decía, problemas, porque en realidad no se reglamentaron la parte presupuestal y entonces pedimos unos conceptos a Hacienda desde el 2010 y tenemos esos conceptos, entonces si yo traslado el dinero a un, como decía Cristian aquí, traslado el dinero a alguien que me lo ejecute, ¿se entiende por ejecutado o no se entiende por ejecutado? Eso no quedó en ningún lado, entonces nosotros pedimos un concepto que a veces los abogados dicen que ahí dice que sí y en los económicos dicen que no, entonces y nosotros peleamos y por allá fuimos hasta el ministerio de Hacienda y quedamos en tablas, entonces nos aceptan, pero imagínate eso, toda la, y cambian los abogados y el concepto pues vuelve y entra, entonces, porque como dices tú, es a interpretación de los abogados, entonces esas son las barreras que hemos encontrado, nos ha tocado pedir conceptos para lo que no se reglamentó, entonces que si las normas se actualizan, se actualizan en lo presupuestal, en lo financiero, en el tema contable para que este proceso, es que este es un proceso completo, uno inicia un desarrollo y termina con un prototipo que va a un estado financiero. Y con los entes de control es difícil porque nosotros hacemos desarrollos de alta tecnología y nos pedían una interventoría a alguien que nos, para un avión no tripulado, ¿dónde vamos a conseguir aquí si no hay industria de aviones no tripulados? Entonces, yo sí quisiera que los entes de control tuvieran estas consideraciones y desde el DNP se pusiera esto, de que a veces lo que nosotros necesitamos es un acompañamiento de alguien que nos ayude a apropiar las capacidades y no una interventoría, porque además es costosa, la tendríamos que traer, yo no sé de dónde, que nos cuesta más, que es como absurdo, sino más bien que nos avalen ese acompañamiento para las entidades que estamos creando capacidades de un aliado estratégico que nos transfiera y que nos acompañe en todo el proceso. Entonces, y bueno, otro tema, con la contraloría, nosotros hicimos el avión y desde el diseño compramos el motor. Entonces, nos pusieron una observación grandísima que nosotros no planeábamos bien, que imagínense comprando el motor desde el diseño y que para qué lo comprábamos y que eso se nos iba a dañar. Entonces, ¿y en qué nos vimos para explicarles que es que sin el motor no podíamos hacer el diseño del avión? Pero ¿cómo así? Entonces, es dificilísimo. Lo que hay que hacer allí es que ellos entiendan cómo es un proceso de I más D y también que entiendan que lo que sale no es un producto terminado, porque nosotros en el Ministerio de Defensa llegamos a un TL7, que es un prototipo ya aprobado en operación, pero eso no está listo, eso le falta, porque nosotros no hacemos sino hasta ahí, porque somos conscientes de que el resto no lo podemos hacer nosotros, lo tiene que hacer la industria, el 8 y el 9. Entonces, ellos nos califican eso como si eso ya fuera un producto. Y yo no sé, yo creo que eso está en todo. Entonces, sí tenemos que, por eso están tan importantes esas normas, para que tengamos como unos hitos claros de hasta dónde si es un producto, hasta dónde es un prototipo. Y el otro tema es incluir los prototipos en los estados financieros. Vaya, usted incluya un prototipo que a alguien en la vida le reciba un prototipo, porque ellos ya lo ven como un producto terminado. Me decían, pero es que es como un producto terminado, pero no tiene todo. Y yo, pues es que es un prototipo, o sea, no es un producto terminado. Entonces, son como todas estas cosas que yo sí quiero que consideren en general el proceso holísticamente, porque esto no es solo el desarrollo, sino tiene muchas cosas que vienen y por eso vienen todas las observaciones de la Contraloría. Y por eso nosotros hicimos un capítulo con todas esas observaciones que nos hicieron, porque además no se sabe cómo hacer un acta de liquidación, entonces la hace por ley 80. Entonces, ya nuestros abogados dicen que todo lo que no está arreglado en las normas, se rige por la ley 80. Y nos vuelven a mandar a la ley 80, porque es que todo el mundo nos quiere traer hacia allá. Entonces, sí tenemos que hacer una evangelización con los abogados y con los economistas y con los financieros. Nosotros tenemos una presentación para todos ellos, porque pues todos ellos hacen parte del proceso y nos toca con un proceso ir también a hablar con ellos, porque a la larga ellos son los más problemáticos. Entonces, tú vas con, tú tienes todo perfecto aquí en la, en todo, llega y te sentas con una hogada y dices, eso no se puede, eso dónde está escrito, y eso cómo así, y ese objeto por qué así. O sea, sí, entonces eso no se vuelve, por eso les digo, un ingeniero litigante. Me voy a quedar con el concepto, me ha gustado mucho. Y creo que hay una experiencia muy interesante en Brasil del Tribunal de Cuentas de la Unión que ha acompañado a, bueno, a la empresa espacial para el desarrollo de un proyecto de compra de innovación que han hecho. Y precisamente ellos mismos dijeron, nosotros de esto no sabemos. Yo creo que a veces a los abogados y a los que están en contraloría les hace falta tampoco un poco de humildad en el conocimiento. No saben de todo y no tienen por qué saber de todo. Entonces, el admitir de, yo no sé de esto, pero voy a guiarte en este proceso con lo que puedo saber y voy a aprender de la parte técnica, creo que es muy interesante. Entonces, bueno, esa experiencia de Brasil y, bueno, el TCU, que además ellos hacen cursos para sus propios controlores de temas de compra de innovación, para que puedan, lo que ellos dicen, volverlos más empáticos, auditores empáticos, que es como lo de los ingenieros litigantes y los auditores empáticos. Bueno, y para terminar, porque María Alejandra me dice que ya tenemos que ir cerrando. Laura, un poco escuchando todo esto que creo que ha sido muy interesante, los cambios normativos, todo lo que estos avanzados un poco de entidades públicas están pidiendo. Bueno, ¿qué estrategias podríais proponer desde el DNP para que la innovación esté alineada con las prioridades de ciencia, tecnología e innovación que también tiene el país? Bueno, muchas gracias. Yo creo que hay tres elementos importantes. Lo primero es terminar de definir, o sea, como entender la definición de compra pública innovadora. Y lo que hemos encontrado es que, en general, hay una confusión generalizada en el ecosistema. Nosotros hablamos de CPI, GovTech, innovación abierta, y cuando, digamos, cuando las entidades tratan de, digamos, de terminar de entender por qué se hace la CPI o en qué momento se decide una entidad hacer CPI, ha resultado bastante complejo. Una de las cosas que hemos identificado que es súper importante es terminar de entender el concepto de innovación. Cuando uno va y revisa, digamos, puede que sea más evidente que hacer una compra pública precomercial, digamos, una compra que requiere un desarrollo de I más D, o sea, una TRL 1 a una 7, pero cuando se les habla a las entidades, y también lo hablamos en su momento con la Contraloría de innovación, o sea, TRL 7 en adelante, dicen, bueno, ¿qué es innovación? O sea, innovación es cambiar el color, es cambiar dos líneas de código, definame, termíneme de definir qué es ese pedazo de la innovación, y Juan David, pues ya nos lo explicó, tenemos, digamos, como un problema muy grande asociado a la corrupción, entonces, ¿qué va a entrar ahí por innovación? Entonces, yo creo que terminar de entender bien que todos estemos hablando de lo mismo de cuando hablamos de compra pública innovadora, es un elemento fundamental para que todos podamos alinear expectativas, y eventualmente para que esto, digamos, como que se alinee con las prioridades de, digamos, de desarrollo tecnológico en Colombia. El segundo tema, y ustedes ya lo tocaron, está asociado con la regulación, y yo no me iría tan atrás, digamos, al decreto del 91, yo me iría más cerquita, y es a la ley 2069. La ley 2069, que es la ley de emprendimiento, dejo en el artículo 36, compra de tecnología e innovación. Y cuando nosotros tratamos de interpretar lo que quiso decir el legislador, dijimos, bueno, parece que acá quiso hablar de CPI, y la reglamentación quedó en el sentido de compra pública innovadora. Pero cuando uno va y lee el artículo específicamente, uno dice, bueno, pero acá de pronto podría caber también compra de computadores, porque no si estamos hablando igual de compra de tecnología e innovación. Entonces, ahí me uno un poco a lo que decía Olga, creo que es importante como que haya, digamos, como un análisis como completo, holístico de la regulación. Y yo, digamos, no me aparto de la visión de Juan David, pero al final creo que esto se conecta muy bien con lo primero, y es al final que estamos entendiendo por CPI. Si todos entendemos lo mismo, digamos, desde la definición, creo que va a ser mucho más fácil la regulación y entender en qué momento, digamos, una entidad decide hacer o no CPI. Y lo último y conectado a esto, yo creo que es muy importante el camino de decisión. ¿Por qué una entidad toma la decisión de hacer compra pública innovadora? Si uno se remite a la definición básica es porque el bien o servicio no estaba en el mercado o porque necesita algo significativamente mejorado. Pero, ¿cómo toma una decisión informada para hacer compra pública innovadora? ¿Por qué tiene un reto? ¿Por qué diseñó un reto? Nosotros lo que hemos visto es, bueno, pues debería ser un proceso de vigilancia tecnológica. ¿A qué nivel? ¿Nacional? ¿Internacional? Eso todavía no lo tenemos definido. Y esto va muy ligado también a la gobernanza de la compra pública innovadora. Entonces, ¿quién debería hacer el proceso de vigilancia tecnológica? La mayoría de nuestras entidades no están capacitadas para hacer un proceso de vigilancia tecnológica y debería ser un externo quien haga el proceso de vigilancia tecnológica o eventualmente un comité para que la responsabilidad tampoco recaiga sobre una única entidad. Pero ese camino de decisión, esa toma de decisiones informadas que debería tener la entidad para decidir hacer compra pública innovadora, nosotros creemos que es fundamental. Porque además, esto le agrega sustento a la justificación que eventualmente tiene que entregarle a la Contraloría. Entonces, dice, sí, yo hice compra pública innovadora por A, B, C y D. Y ya para cerrar y un poco como para, digamos, como, bueno, al final todo esto como se soluciona, yo creo que si eventualmente hay un ajuste regulatorio, ese ajuste regulatorio se debe hacer de la mano de los entes de control. Entonces, se tiene que sentar gobierno nacional con entes de control a hacer, digamos, el ajuste regulatorio como está pasando en este momento en Uruguay. Lo segundo es que sí creo que la Contraloría o los entes de control deberían dar como una base para la justificación, o sea, para que las entidades se sientan tranquilas en el momento de que se justifica o no hacer una compra pública innovadora. Y el otro tema es, al final, pues, digamos, qué entidad debería ejercer el liderazgo para impulsar la compra pública innovadora en Colombia. Un poco ligada a la gobernanza, ¿no? En este momento impulsa, hace el acompañamiento, pero entonces, digamos, ahí tenemos que terminar de definir como gobierno, digamos, si esto va a ser definitivamente prioritario o cómo lo vamos a manejar en adelante. Entonces, creo que eso sería y, bueno, dejaría hasta ahí. Muchas gracias. Vale. Pues, muchas gracias, Laura, y creo que no tenemos espacio para más preguntas, ¿no? No, muchísimas gracias, Marcela, Olga y Laura. Y para cerrar, vamos a tener una charla cortica, que es una visión estratégica y orientadora sobre los próximos pasos que debemos dar para avanzar en la compra pública innovadora en Colombia. y Sandra, pues, va a hacer esta presentación que denominamos ¿Qué teclas activar para mover la aguja de la CPI en Colombia? Entonces, adelante, Sandra. Mil gracias. Vale. Bueno, pues, papel difícil. Si no, si habían cansado de verme en el primer panel, en el segundo, ahora en la charla de cierre. Pero, bueno, dicen que a la tercera va la vencida. Yo he intentado hacer esta charla antes de saber lo que iba a pasar en la jornada e intentar rescatar un poco lo que podría ser, qué teclas tenemos que tocar, que Laura apuntó ya algunas de ellas, para que realmente esta aguja se mueva. Porque si algo creo que hemos tenido claro hoy es que llevamos 10 años sin que esta aguja se haya movido. Vale. Tímidamente se ha podido mover un poquito, pero no al nivel de que lo necesitemos. Entonces, creo que hay que empezar a hablar claro. Esa es la primera. La puerta la tenemos que empezar a hablar claro. Y el ejemplo de esta jornada ha sido hoy. La gente se ha referido como compra pública innovadora, compra pública para la innovación, compra de ciencia, tecnología e innovación. Si yo estuviera como cualquiera de vosotros ahí, diría, han hablado de cosas distintas, se están refiriendo a lo mismo. Entonces, evidentemente falta unificar un concepto o unificar conceptos y tener una narrativa única. Desde todos los agentes que están hablando. Lo que no puede pasar es que yo quiera implementar algo y cada persona le llame de una manera distinta y utilice un término distinto. Esto lo hemos vivido en España. En España, hace 12 años empezamos hablando de compra pública innovadora. Porque hicimos una traducción del inglés, de Public Procurement of Innovation, un poquito rara. Después nos dimos cuenta que generaba confusión. Porque la gente pensaba que compra pública innovadora era innovar tu proceso de contratación. Entonces, yo estaba haciendo compra pública de manera innovadora. Entonces, dijeron, no, es que este término no está bien. Y se empezó a utilizar compra pública de innovación. Porque lo que yo estoy comprando es innovación. Independientemente que seguramente tenga que hacer una compra innovadora de compra de innovación. Pero creo que las palabras son importantes. Y el primer mensaje es, tienen que estar claras desde arriba. Creo que a día de hoy, ese concepto, esa narrativa no está clara todavía. Y eso genera que cuando lo vas a trasladar a las personas que lo tienen que implementar o a las personas que tienen que actuar como solucionadores, pues no acaba funcionando. Entonces, bueno, yo voy a intentar solo centrarme en cuatro cosas y ya después hacer las cinco teclas que creo que hay que tocar. La primera es que cuando hablemos de CPI y si hablamos claro, es que es una actividad de riesgo. ¿Vale? Eso hay que dejarlo claro. Estamos haciendo actividades de riesgo. Señores de la Contraloría, es verdad, el riesgo está inherente a la innovación y vamos a comprar cosas que son riesgosas, que pueden funcionar o no. Les va a dar miedo de principio. Pero tienes que introducirlos a que lo que vas a hacer es algo que está sujeto a riesgo. Si no introducimos la variable riesgo en toda la parte de compra de innovación, vamos a fracasar. Pero ¿qué ocurre? Que no hacerlo hoy en día como país es el mayor riesgo que escorréis porque estaréis contratando, utilizando la contratación pública para algo que ya no tiene aplicación. Entonces, evidentemente, para mí la compra de innovación es un cambio de modelo. Podemos hablar aquí mucho de cambiar las políticas de innovación, de las políticas públicas, pero sobre todo es un cambio de chip. Si fuera tan fácil como activar un poco esa bombillita en las cabezas de cada una de las personas que está en un puesto de decisión a nivel de Contraloría, en cada entidad pública, en cada abogado, como digo yo, de los del cómo sí, en los del cómo no, sería mucho más sencillo. Y tenemos que afrontar un nuevo esquema de trabajo. Un esquema de trabajo, que esto vale para la parte de innovación pública, nos va a unir dos mundos. El mundo público, que hoy sigo representándolo a día de hoy como un dinosaurio, aunque hay algunos que están más avanzados. Y el mundo de las soluciones innovadoras, que son esos unicornios, que también viven en ese mundo de realidad, que cuando vienen a relacionarse con el sector público, tienen que sujetarse a esas reglas del juego. Eso también es cierto. Hay mucho unicornio que cree que puede seguir en su mundo de unicornios trabajando con el sector público, y no es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un abismo que los separa. Si fueran, no vivieran ni siquiera en la misma época, pero no irían a beber a los mismos charcos, no comerían lo mismo, y no frecuentarían nunca a las mismas personas. Y necesitamos generar esos canales que nos unan de una manera más proactiva, que es la que conocemos más, la de lanzar retos, la de mostrar nuestras necesidades. Pero también lo decía Laura, de una manera más reactiva. Tenemos que saber lo que pasa ahí. Porque muchas veces las entidades no son capaces de identificar sus problemas. Porque un problema tiene la característica de que no sabías que lo tenías hasta que viene alguien y lo resuelve. Entonces, eso ocurre mucho. Si no generamos esa apertura o un poco ese estar en contacto con lo que pasa ahí afuera, y que yo pueda decir, ah, mira, es que yo no sabía que con esto de la inteligencia artificial hasta me podría resolver esto que no sabía ni que era un problema. Entonces, este nuevo esquema de trabajo es el que tenemos como que implementar. Estos dos mundos separados, los unicornios y los dinosaurios, no se dan cuenta que tienen tres superpoderes. Los unicornios tienen el superpoder que identifican soluciones innovadoras. Pero no solo las identifican, tienen la capacidad para desarrollarlas. Y además, tienen una capacidad que es la de aportar valor público. Esa idea de la empresa es el lado oscuro, solo quiere venir a la administración para ganar dinero, creo que tenemos que dejarla escondida en el cajón si vamos a hablar de compra de innovación. Lo que nos encontramos cuando hablamos de compra de innovación es empresas que quieren resolver problemas y problemáticas públicas y que realmente tienen esa capacidad de aportar y tienen ese convencimiento de querer resolverlo. Y en la parte del sector público ves caminando a mucha gente que simplemente va intentando gestionar su presupuesto, haciendo lo que ha hecho toda su vida y no se ha dado cuenta de que tiene tres superpoderes que no utiliza en el día a día. El primero tiene la capacidad de identificar problemáticas de impacto. Es decir, vamos a querer compra por innovación, pero realmente para resolver grandes problemas. Que tiene la capacidad de comprar, de comprar y ya diría más que de comprar, de invertir, de que tenga un dinero para poder invertir. Y tiene la capacidad de diseñar políticas públicas. Que esto un poco en los escalamientos de las soluciones que puedas desarrollar va a tener mucha importancia. La segunda idea de la compra pública de innovación es una herramienta de innovación pública abierta. Y como tal debe ser tratada. Yo huyo de la idea que la compra pública de innovación se trate desde el punto de vista de la compra pública. No, es una herramienta, es transversal. Y realmente la importancia viene desde ahí. Y esto, os voy a poner una pregunta. ¿Qué tienen en común una ballesta, la comida heliofilizada y un aspirador portátil? ¿Alguien le encuentra una similitud a los tres? Ha sido una innovación, ¿cierto? Y una innovación, ¿de quién? ¿Quién la impulsó? El Estado, ¿vale? Detrás de esto está la visión del sector público emprendedor. Cuando algo nos comenta cómo trabajan en Defensa, lo que están siendo es un sector público emprendedor. Están actuando como emprendedores, están generando tecnología, están desarrollando productos innovadores y están apoyando a las empresas y todo el tejido que tienen alrededor. Y os diré que cuando esto pasa, ha pasado momentos desde el siglo IV a.C. La ballesta fue un concurso que Dionisio I en Siracusa planteó, porque no le estaba yendo muy bien en las guerras en ese momento, y planteó desarrollar o buscar nuevos desarrollos que les permitiera tener mejores resultados en la batalla. Y vino un grupo que, además, ese grupo de personas de aparatos de guerra se instaló en Siracusa. Algo muy novedoso, las incubadoras, ¿verdad? Pues bueno, ya en el siglo IV ya estaban poniéndolas en marcha. Y de ahí salió esa invención. La siguiente es la misión Apolo XI de la NASA. La NASA es la primera institución, yo diría, a nivel internacional, que empieza a utilizar la compra pública de innovación para resolver esos grandes problemas. Entonces, ¿para qué hacemos la compra de innovación? Para ser un sector público emprendedor. La tercera idea es que la compra de innovación, si lo queremos complejizar más, tiene varias derivadas. Y eso nos lleva a objetivos de política de innovación distintos. Esto es un análisis que yo he estado trabajando, que tiene que ver cómo la compra de innovación puede apoyarme, tanto las políticas de I más D más I, o las de Ciencia, Tecnología e Innovación, y las políticas de emprendimiento. Cuando yo simplemente, la implicación es baja, lo que estoy haciendo es compra pública tradicional sin ningún tipo de implicación. Cuando yo me sitúo con un aporte a las políticas de emprendimiento bajo, pero alto a Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que estoy buscando es entidades públicas que apuestan por la I más D más I, pero no están tan interesadas en generar ese ecosistema de empresas innovadoras tipo startups. Por eso, ahí las empresas anclas son las que son más beneficiadas y las empresas unicornio, o las startups, pueden entrar, pero en modelos más de colaboración. El siguiente modelo sería cuando yo tengo una implicación en la Ciencia y Tecnología más o menos baja, pero alta en el emprendimiento. Y ahí estaría la compra pública emprendedora, todos los ecosistemas GOPTEC. Y por último, cuando yo puedo hacer políticas que apoyen la innovación y el apoyo en emprendimiento, estaría haciendo compra pública de innovación emprendedora. Entonces, esto es un poco el esquema que nos diría que yo puedo hacer compra de innovación y dependiendo de hacia dónde quiero orientar mis políticas de innovación, puedo utilizar o desarrollar instrumentos diferentes. La compra pública de innovación creo que permite avanzar y superar limitaciones de otros instrumentos. Los hackathons, los programas de retos, que en Colombia han sido masivamente difundidos, tienen un problema, que el escalamiento genera problemas. Y por el otro lado, podríamos ir hacia un modelo más, que están yendo entidades públicas, por ejemplo, como Renfe o AN en España, a crear aceleradoras corporativas públicas, es decir, ya tener una propia aceleradora, pero para eso necesitamos sí o sí pasar por el camino de la compra pública de innovación, porque si no, nunca podrán tener desarrollada una aceleradora corporativa pública. Bueno, es incipiente y tiene mucha proyección. Aquí les traigo unos datos de 2021 de cómo se espera que se desarrolle el mercado de la compra pública de innovación en Europa. Veis que España, curiosamente, es de los países más avanzados en compra pública de innovación, aún así se espera que se multiplique hasta 2030 en 2,5 y que se multiplique por tres casi para países como Francia, Holanda o Reino Unido o Noruega. Entonces, estamos hablando que, evidentemente, si cada vez vamos a tener que comprar soluciones basadas en inteligencia artificial, no las vamos a comprar al kilo, las vamos a tener que comprar a través de estos procesos. Esto es un mapa que elaboramos para el foro de compra de innovación el año pasado que muestra toda la evolución de 12 años de compra de innovación en la TAM. Y les quería traer aquí un dato interesante. Fíjense que Colombia está aquí en 2013-2014 iniciando con el diseño de la política de compra de innovación y los primeros pilotos. Y, si ven, ha desaparecido del mapa casi. Yo creo que ha perdido su gran oportunidad porque el resto de países sí han ido evolucionando. Brasil es un caso espectacular del desarrollo que está teniendo. Ahora van a poner en marcha un programa con, creo que, 24 millones de dólares para hacer contratos de soluciones innovadoras en 52 municipalidades. Están trabajando en un plan nacional de contratación pública enfocada a temas de sostenibilidad con esta visión totalmente estratégica. Y, bueno, creo que la evolución que ha tenido, y además ellos lo han vivido a partir del COVID, porque utilizaron la figura de la encomenda tecnológica, que es la compra precomercial, para desarrollar in situ la fabricación de las vacunas taracénicas. Y eso les ha servido a entender el impacto y el valor que podía tener esta herramienta. Y, a partir de ahí, realmente sí han avanzado mucho. Bueno, Colombia la tenemos ahí. Tenemos en 2020 tanto Medellín como Ivo Bogotá, es decir, a escala subnacional sí ya hay avances, pero creo que Colombia, podemos decir que hoy por hoy, ha desaprovechado la gran ventaja que tenía hace 10 años, pero nunca es tarde, si la dicha es buena, dice el refrán, para retomar la carrera. Y ahora que venimos de las Olimpiadas, pues vemos que puedes perder en un mundial y luego ganar en las Olimpiadas. Pues yo creo que apliquemos aquí también el ejemplo. ¿Qué ha pasado en Colombia? Han pasado cosas, no es que se haya muerto, pero yo creo que ha pasado, y un poco aquí ya voy a qué teclas hay que tocar, que se han hecho cosas como muy deslavazadas. Ha llovido mucho, ya 10 años llevamos desde que ha pasado eso. Esto es el dato que un poco creo que sustenta la idea de que se ha desaprovechado la oportunidad. Este es un trabajo de CAF que hice en el 2022, donde se diseñó un índice de implementación de la compra de innovación en Iberoamérica y donde Colombia aparecía en el puesto séptimo. Ese índice, si veis, se basaba en cinco elementos, políticas públicas, marco legal, demanda pública, oferta tecnológica, instrumentos financieros. Hoy hemos analizado un poquito todos esos ámbitos y Colombia tenía un 3,33, pero lo más curioso es esto. Este es un gráfico que plantea el año en el que el país empezó a trabajar en compra de innovación y el nivel que tiene en el ranking. Si veis, el caso de Colombia que está ahí aparece como empezando a trabajar en el 2014, pero países que han venido mucho más tarde como Chile, Uruguay o incluso Costa Rica, que ha empezado hace escasamente dos años, están muy por encima en el ranking. Entonces, esto sustenta un poco el dato que os daba. Y si veis aquí, los dos valores, que ya lo veremos a detalle, que aparecen como más debilitados, es el de gobernanza y es el de instrumentos financieros de apoyo a la compra pública de innovación. Bueno, barreras a la implementación, se ha hablado mucho hoy aquí, pero me gustaría resumirlo en uno. Creo que las barreras son mentales y no son legales. Entonces, podríamos mejorar, simplificar el marco normativo, unificarlo, pero si no atacamos las barreras mentales, seguiríamos con el mismo problema. Y las cinco ideas que se plantean un poco para que esa aguja de la compra de innovación realmente se acabe moviendo, pues bueno, la resumiría. Lo primero es creer que podéis hacerlo. Esos dinosaurios que están en todos los ministerios y en todas las entidades públicas tienen que creerse, como ha creído también el Ministerio de Defensa, que tienen estos tres superpoderes y utilizarlos, porque los tienen para poder usarlos. Y esto no es más que lo que yo resumo en tener actitud CPI. Tener una idea de cambio de chip, tener un punto de valentía, porque cuando tienes que ir de ingeniero litigante y enfrentarte, pues realmente tienes que ser una persona valiente. Tener entusiasmo para no decaer y esa capacidad de resiliencia y tener compromiso, creer que lo que estás haciendo realmente lo estás haciendo porque mejora la eficiencia del sector público. Yo no me imagino hoy en día una entidad pública que no utilice innovación y quiera ser eficiente. No me la imagino. La segunda idea, tener un propósito compartido. Un propósito y una narrativa. La gobernanza. Y esa gobernanza tiene que responder a tres preguntas. ¿Para qué queremos hacer CPI en Colombia? Es decir, ¿para qué? Para desarrollar ciertos sectores, para enfocarnos a nuestros temas ambientales. Ahí hay muchos ejemplos de distintos países, distintas regiones. ¿Cómo vamos a organizarnos para remar hacia el mismo lado? Y la tercera, ¿cómo vamos a medir lo que hagamos? Yo creo que si respondemos a esas tres preguntas, habremos respondido mucho. Esto es un esquema de cómo planteamos trabajar los temas de gobernanza. A día de hoy hay agentes, digamos que la compra de innovación puede buscar dos objetivos finales. Tener servicios públicos eficientes, por eso que decía, no hay eficiencia sin innovación. Y tener empresas más innovadoras. Hay entidades públicas, las de la derecha, que trabajan en que las empresas sean más innovadoras. Y hay entidades públicas a la izquierda que trabajan o que se preocupan porque nuestros servicios públicos sean eficientes. Pero lo hacen de manera separada. Lo que necesitamos es que cada una de ellas entienda que tiene que ceder una parte para crear una gobernanza única y de liderazgos compartidos. Si algo he aprendido es que lo de tener un ente que lidere la compra de innovación no va a funcionar en América Latina. Y lo he vivido en varios países. Y los modelos que se están planteando ahora, tanto en Chile como en Costa Rica, son gobernanzas de liderazgos compartidos. ¿Por qué? Porque no puedes dejar todo en manos del ente Control de las Compras Públicas ni en el ente que gestiona la ciencia, tecnología e innovación. Entonces, se está yendo a estructuras de mesas interdependentales o interministeriales, a autoridades de contratación que estén varios ministerios, pero a verlo desde esa manera holística. ¿Por qué? Porque creo que eso ha sido un error en Colombia. Entender que eso tenía que ser propiedad de alguien ha hecho que... Ah, pues como esto es del otro, yo ya no me meto ahí. Entonces, creo que esto es propiedad de todos. Y hay que decidir qué hace cada uno de esos agentes que tiene implicación para que esto pueda funcionar. La tercera idea, aclarar el escenario normativo completamente. Creo que todos los que pueden hacer compra de innovación hoy estarían un poco así, con esta cara, y realmente creo que es necesario. La cuarta idea, todo esto se basa, ese modelo que os decía que tenemos que empezar a trabajar, en generar confianza, en crear ecosistemas basados en la confianza. La contratación pública se basa en la desconfianza. Desde muy antiguo, hablábamos antes del siglo IV a.C., pues también más o menos por esa época, es cuando Arquímedes recibe el encargo de saber de su rey que había entregado a los orcebres oro para saber si la corona que había fabricado contenía todo el oro que le había dado. ¿En qué se basaba esa relación? En la desconfianza. ¿En qué se basan hoy las relaciones en la contratación pública? En la desconfianza. Desconfío que el proveedor me ponga el equipo que me va a poner, desconfío que me cobre lo que me tiene que cobrar. Entonces, mientras eso no lo soluciones, mientras no entiendas que lo que hemos visto hoy cuando hablaba Juan y hablaba la empresa que desarrolla el reto, lo que han creado es un entorno de confianza, un ecosistema de confianza para atender un problema, no habremos resuelto. Evidentemente no podemos crear un ecosistema de confianza en toda la contratación pública de Colombia de la noche a la mañana, además con unos índices de corrupción elevados. Por eso tenemos que empezar por pequeños sectores o un poquito más a modo de acupuntura. Y la quinta idea que os daría es no desesperar. No desesperar porque esto de la compra de innovación tarda en tener resultados. Como yo os digo, en España yo empecé a trabajar hace 12 años, a día de hoy no todas las entidades públicas hacen compra de innovación, no todas, pero sí la gente ya entiende que es la compra de innovación, ya no escucho por ahí compra pública inteligente y cosas así. Pero bueno, en todo eso hay que entender que realmente lo que acabaremos viendo como resultados a veces es poco y que nos dé como hasta una vergüenza de voy a presentar esto y solo he hecho un piloto, qué mal. No, pero tenemos que empezar a verlo como qué hemos conseguido. Hemos conseguido un proceso de gestión del cambio muy brutal tanto en el parte pública como privada. Tenemos que entender los procesos como que lo que estamos favoreciendo es la sostenibilidad de los servicios públicos, que he rediseñado muchos procesos y que realmente he generado algo que también se decía y lo decía, creo que fue la persona del TNP, las nuevas habilidades que esas personas, las capacidades del sector público que se acaban de aplicar, ¿no? Bueno, y último ya para cerrar, os hago aquí clip publicitario. Desde el 2018 se creó una instancia que es el Foro Americano de Compra de Innovación e Innovación Abierta que está aspiciado por el BID y que este año celebra su sexta edición en Santiago de Chile, se va a Chile. También va a participar la RIC, la OEA, el Banco Mundial, quiero decir, ha ido generando y es el ecosistema que reúne a todas las personas en distintos países que están con estas mismas preocupaciones. Entonces, bueno, desde aquí los invito, 26, 27 y 28 de noviembre, si quieren asistir, creo que va a estar muy interesante porque hay muchas cosas que seguir debatiendo en todo esto. Así que nada, espero que no me haya pasado los 15 minutos, creo que cumplí. Muchísimas gracias, Sandra. Y ya no me ve más por hoy, se lo aseguro. De pronto mañana. De pronto mañana. Sandra, muchas gracias y de verdad a todos los que se quedaron, mil gracias. Creemos que esto es un tema súper interesante donde hemos aprendido un montón. contarles un poco, el proyecto sigue en desarrollo, vamos a sacar unos insights de todo lo que hemos venido haciendo. Y bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a la Universidad del Rosario nuevamente por prestarnos el aula y listo, con esto terminamos, que tengan buen día y pues ahí seguimos hablando de compra pública de innovación. Muchas gracias. 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 Gracias.